Mi nombre es Guillermo Rave, para los que me conocen y para los que no me conocen pues también soy Guillermo Rave Este, ahora está, vino de invitado Jorge Alviso, Jorge ¿cómo estás? De chismoso aquí, me invité solito a todo dar, muy bien, ya que andaba por aquí por Guadalajara y dije vamos a ver a los amigos Hola, hola, ¿cómo estás? A todo dar Brice, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, aquí haciendo un experimento Sí, Jorge, Jorge, no, es un experimento, no sé si se alcanza a ver A ver, para acá, para empezar con tu, de fondo Bueno, le puse este papelito precisamente porque sabía que no se iba a alcanzar a ver Pero este papelito no está colgando de un hilo No, es como un hilo como de tres metros Que lo puso ahí en el brazo Unos veinticinco, tranquilamente Pero no duele, bueno, si muevo los, ¿sí se alcanza a ver? El papelito se mueven los dedos Se mueve el papelito y se mueve la aguja, obviamente Los tendones Pero bueno, es una de las tantas cosas que puede hacer Jorge A ver, pero explíquenos esto, Jorge ¿Para qué sirve? Para divertirnos, simple y sencillamente Para quitarnos el miedo de muchas cosas que realmente no valen la pena ¿Por qué tener miedo? Podemos hacer que, podemos dominar realmente el cuerpo en muchas cuestiones Pero podemos empezar poco a poco, ¿no? Entonces, aquí, pues tenemos la muestra de que podemos atravesar con una aguja Así a través del brazo, pasando entre los huesos y sin ningún problema O sea, no necesita ver este... Muchas veces pensamos que tiene que salir sangre y todo eso Y no pasa nada, simple y sencillamente Obviamente, hay que entender un poquito más la fisicalidad del cuerpo Para darnos cuenta que podemos hacer varias cosas sin que pase a mayores Obviamente, pues ya con conciencia podemos hacer algunas cosas Bueno, eso es para muestra un botón, como dicen, ¿no? Pero ya con conciencia, por ejemplo, podemos, en el caso mío, pues Bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Ahí la llevo, ahí la llevo Ya soy talla 34, después de ser talla 40, ¿no? Felicidades Entonces, aunque lo que yo estaba buscando no era adelgazar Finalmente eso es lo que menos me interesa Lo que más me interesa es llegar a, bueno, a perdurar con este régimen Y en algún momento llegar a ser el verdadero ayuno Porque, bueno, ahora ya sabemos que no pasa nada si no comes Pero es una situación completamente, pues, mental, ¿no? En donde, pues, nos echan miedo Nos echan miedo y el problema, pues, ahora sí es desde, bueno La ignorancia, pues, de nuestras familias Que desde chiquitos nos dicen Cómete todo Hasta que se acabe Como me decían a mí, échale más tortilla O sea, ya con pura carne no te vas a llenar Y ándale que me encantó la tortilla Y por eso, este, bueno, ya fue Y otras cosas Exactamente, ¿no? Fue un proceso de seguir engordando Pero en sí era el, el, el En un momento dado llegué al miedo Al miedo de no tener, de, de, tener miedo De, de no poder volver a comer, ¿no? Entonces, ahí fue donde me quito ese miedo Porque ya sé que no pasa nada Y entonces puedo fácilmente, pues, dejar de comer O comer lo mínimo, ¿no? Y entonces, pues, es Lo necesario Exactamente, o sea, prácticamente lo necesario, ¿no? Como, bueno, ayer, pues, publicamos ahí Donde estábamos Aquí con Memo El consultor está bien sabrosa Y yo con una pera, ¿no? Y, y, y de, y de postre, pues, me comí unas flores de bugambilia De ahí su, con, de su consultorio Entonces De disciplina Entonces, pues, ya es otro rollo, ¿no? Sí Sí, sí, bueno, esto es, pues, algo Que se tiene, tienen que saber Como, se tiene que conocer el cuerpo, ¿no? Sobre todo Sí Para poderlo hacer Sí, 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 exactamente Y sobre todo, pues, eso, ¿no? Es, es como Bueno, no es como Es, es quitarnos el miedo a hacer las cosas Sí, entonces, ahora Pon, pon tu brazo otra vez Así, en la misma posición Como te lo puse Y retíralo ¡Ah! ¡Chaca, chachán! No, no, duele Para que se den cuenta De lo, lo largo de esa aguja Ahí se cayó De contrastar Sí Entonces, ¿hasta dónde llega? Y ya no puedo mover el brazo Es, pues, esa Deténla con el dedo Para que Pégale No, pues, sí Métela Ahí Esto es lo que llega Esto es lo que Lo que está A ver, pon tu camisa Sí Ahí está Ahí se mira más o menos La aguja, ¿no? Entonces Unos veinticinco centímetros Como unos, sí Veinte, veinticinco centímetros Más o menos Pues, está larguita Y el brazo O sea, ¿qué tiene el brazo? Un chingo de tatuajes hinchidos Y nada de sangre Sí, no, no hay sangre Y ni modo que Una gotita de sudor Una gotita de sudor Del miedo, nada más Pero, o sea, ni modo que no tenga sangre Memo, ¿no? O sea, sí tiene sangre Obviamente, pero está En donde debe Está en su lugar Segura, Brice Se siente un tironcito Nada más Como un pellizco Hasta donde caiga el papelito Es donde ya Se liberó La aguja Ahí está Un pellizquito Ay, ay, ay Pellizquitos al final Sí, pero Y nada Nada de sangre Tengo dos puntitos Nada más el puntito Que ahorita En un minuto Se borra Sí, está rojito Nada más ¿Ya? Y Bueno, eso también Es para que no le tengamos miedo A la acupuntura Que es una técnica ancestral Padrísima Milenaria Que Pues hay Muchos muy buenos Nos acupunturistas En todos lados ¿No? Así es Pues bueno Esto es algo De lo que Pues Podríamos decir Que somos capaces De hacer Y de Pues de resistir Por decirlo De alguna manera ¿No? También Sí Nada más Es que muchas veces Es más el miedo Ese bendito miedo Que todo el tiempo Es que Vivimos en una cultura Del miedo Yo creo que No sé cuál es el tema De hoy Pero Sería un buen Un muy buen tema Porque Es padrísimo Vivir sin miedo ¿No? Sobre todo cuando Bueno Ya eliminaste El miedo A no comer Por ejemplo Cuando Eliminas el miedo A la muerte Porque la muerte Bueno Ya Pues ya los que vamos Un poquito más Más adelante En cuanto al aprendizaje Sabemos que la muerte No existe Y eso es también Un tema que No Es un montón De controversia Pero Pues Muchas veces me dicen ¿No? ¿Por qué aseguras Tanto Tantas cosas? Bueno Porque las he vivido ¿No? O sea Sobre todo por la experiencia Que he tenido Por todo Todo este Este camino Que Que he llevado Afortunadamente Que me gusta De investigación Y me encanta Investigar Y sobre todo Pues Practicar A mí mismo Que Muchas veces Obvio Que primero Hay que practicar A nosotros Y hay que vivirlo A nosotros Para poder Ahora sí Compartirlo O recomendar También las cosas Así es Sí 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 Y aparte Bueno Pues también Este Compartirles Los primeros programas Que hicimos Fue precisamente De De hipnosis Vidas pasadas Regresiones Progresiones Vidas pasadas No nada más En este planeta Sino en planetas Anteriores Y es fascinante Las consultas Las hipnosis Que hemos tenido Esta semana Pues han estado Espectaculares Pues Bueno Ahora sí que Hay veces Que se pueden Grabar A veces no Todo obviamente Siempre se respeta La Decisión De cada persona Sobre todo Porque pues hay Situaciones muy personales Que no se pueden No se pueden comentar Y que ya Luego pues Platicamos Pero como Dicen Se dice el pecado Más no el pecador Se pueden platicar Obviamente las experiencias Pero sin decir De quién se trató ¿No? Pero hay Miles de experiencias Este Pues ahora sí que Sería Empezar a escribir Un libro Sí No tenemos Que hicieras un libro De todas las experiencias En hipnosis Que son Padrísimas La última Hace Hace una media hora Estábamos Este Por aquí Haciendo una Una regresión También Salió Esta persona Que venía De De Andrómeda Era Andromedana Este La La raza pues Y Y padrísimo ¿No? O sea Hay Muchas Muchas experiencias Al respecto Y como les digo No nada más Es irse al pasado También nos podemos Ir al futuro Ya que el tiempo No existe Como Como nos enseñaron Que existía Hay mucho más En cuanto a esa vertiente Pero hay veces Que ahora sí Necesitamos Una Una pizarra Aquí Un pintarrón Y hacerles Los dibujitos Para poder Pues entender Un poquito más Cómo es esto De que no existe El tiempo ¿No? Y Y hacemos Por ejemplo Progresiones Para saber Qué Qué decisiones tomar O sea Hacemos Las progresiones Que serían Proyecciones de vida O sea Quiero tomar esta decisión Me voy a Si tomo esta decisión Me voy al futuro Y a ver cómo me va Si tomo esta otra Me voy al futuro Y a ver cómo me va Y así Este Hacemos Todas las Todas Bueno Recorremos Todas las posibilidades Que tenemos A la mano Y De a partir De a partir de ahí No hay nadie Estoy ocupado Y a partir de ahí Pues ya Obviamente Tomamos una decisión Bueno Las personas Toman una decisión Acerca de su vida Está padrísimo Si hay Hay Para las personas Que Pudieran Tener un poco De duda Cerca de esto Pues En la misma televisión Nos lo muestran Está la película Atlas de las nubes O Cloud Atlas Que ahí nos muestra Que la vida Es cíclica Que no Que el tiempo No existe Porque todo está pasando En el mismo momento Nada más En diferentes años Como lo muestran Aquí O como Como nos hicieron Creer Y pues también Eso verde Las posibilidades Futuras Pues está La película Del Doctor Strange Está la película De Atlas de las nubes Va retrasado Está ando más atrasado Este Y pues bueno Hay muchísima información En la misma televisión La ponen Lo hemos dicho Muchas veces Y lo seguiremos diciendo Que pues nada más Es Estar atentos A Las Este A los mensajes Si pedimos información Estar atentos A los mensajes Y también O sea si pedimos información Pues también tener La mente abierta Al criterio amplio Y no cerrarnos A Nada más Lo que nos hicieron creer Porque Este Una cosa es que Nos hicieron creer O más bien Lo que nos hicieron creer Es Por Pues ya sabemos ¿No? Por manipulación Por conveniencia A estos seres Pero Pues a final de cuentas Pues también recordar Que somos Nosotros somos luz Y podemos hacer Muchísimas Más cosas De las que Creemos Que podemos hacer Y pues bueno Ahora sigue Como dice La información Está El que tenga ojos Que vea Y el que tenga oídos Que oiga Como la película Que estamos comentando Hace rato Es uno La de El destino De Júpiter Que ya Voy a hacer Un comercial Aquí Ya está En Netflix Véanla La hayan quitado Ya la volvieron a poner Porque la acabo de ver Véanla Ahí si les dicen Ahora si que Con peras y manzanas Cómo está el asunto Tal cual Tal cual Hay muchas Muchas películas Y series Que Que nos enseñan Tal cual La realidad Pero Muchas veces dicen Que precisamente Por eso Lo enseñan Para que Cuando Cuando una persona Hablas Al respecto Dicen No lo que pasa Es que Te quedaste Te quedaste viendo Tal serie O tal película Y te quedaste dormido Y por eso Piensas que eso Fue verdad Entonces Sí O sea Te echan Te echan por Te echan abajo Lo que realmente sucedió Y obviamente Te hacen dudar Y entonces La idea es que No te des cuenta Pero Bueno Nosotros por eso Estamos aquí Para despertar Precisamente Esas conciencias Y que Si algo te está sucediendo Sobre todo Pues en las noches Y no sabes Qué es Bueno A ver Qué rollo O sea Hay que Hay que investigar Ver a quién más Le ha pasado Porque Mucha gente vive Con esas Esas situaciones Que viven En las noches Que no saben Qué hacer Qué decir A quién decirle Por qué Lo van a decir Es que Van a decir Que estoy loco Van a decir Que estoy loca Y créanme Que Que no No estás loco Bueno Un poquito A lo mejor A lo mejor Estás loco Pero Pero es Pero es Pero es Esa parte Sí 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 Pero Es O sea Hacerse caso Hacerse caso Y acudir Pues ahora sí Con otras personas Que realmente Estén abiertos A esas posibilidades Y que también Pueden hacer algo Al respecto Que siempre Hay algo que hacer Siempre se puede hacer Algo Ahora sí Que no estamos solos En todos los aspectos En el sentido más amplio De la expresión Tanto hay personas Que te pueden ayudar Tanto hay obviamente Cuestiones Situaciones Que te pueden hacer Un poquito de daño Pero Pero bueno Sí Este A final de cuentas Como lo hemos dicho También La respuesta está En su corazón Y ahí búsquenle Y van a encontrar Todo Este Un saludo A Adi Ann Que nos está viendo Desde Cornavaca Saludos Adi Saludos A Fabi Ramírez Que nos está viendo No sé si estás en CDMX O en Toluca Ahorita Pero nos estás viendo Por aquellos rumbos Y a Jorge Alviso Que nos está viendo Saludos Jorge Alviso Saludos Nos está viendo Bueno Ahora Ahora el tema de hoy Este Ya acaba de llegar Nuestra invitada Pásate por favor Permiso Buenas tardes Este El tema de hoy Es Bueno Janet Hola como estás Hola muy bien Gracias Apresura Que bueno que llegaste Gracias Bienvenido Gracias Este Mucho gusto Mucho gusto a todos Él es Jorge Ella es Brice Hola Mucho gusto Janet Yo Guillermo Guillermo Rabe Mucho gusto Guillermo Fabi Ramírez Dice que está en Toluca Pues saludos hasta Toluca Saludos Y bueno el tema de hoy Es un curso que Bueno un Retiro Un retiro que vas a A dar próximamente Así es Pues a ver que bueno que llegaste Apenas iba a anunciar el tema Pero de ahora que llegaste Tú Anúncialo Muchas gracias Por favor Pues es para darles La cordial invitación Al retiro Mujer Espiral Conectando con tus cuatro elementos Este Veinte Veintiuno Y veintidós de marzo Nos vamos a Rancho Nueve Soles En Ferrería de Tula A recibir la primavera A florecer todas Ok Y en qué consiste Bueno pero antes de que me digas eso Un saludo a Trini de la C Que dice saludos a todos Saludos 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 a todos Y a Keila Gabriela Desde la C de MX Saludos Hola ¿Qué es lo que En qué consiste este retiro? Bueno vamos a sanar Realmente es a reiniciarnos Todas Principalmente aquí la finalidad Es que despierten Y hagan conciencia Todas las mujeres Que van a tomar el retiro Con nosotros Y es retomar el poder En su fuego En su agua En su viento Y en su tierra Que es su cuerpo Sus emociones El fuego de Que da vida ¿No? La creación El entender que Hay emociones Y sentimientos Que hay que Aprender a transmutar Y a raíz de O sea A tomar el poder de ahí Para poder transformar Y transformarnos Cada situación Que a veces vemos Complicada o difícil Desde ahí podemos Voltearla en positivo Y a nuestro favor Es para que Sean conscientes De su poder interior O sea es Sanar Y empoderarse A la mujer Pero energéticamente hablando ¿No? Como lo están queriendo Hacer ahorita No en lucha ¿No? Tomar el poder Para que luches Sino el poder Para que empieces A crear Lo que tú deseas A crear tus sueños A crear una versión De ti Que siempre has deseado Pero que por miedos Creencias Y limitaciones No No has avanzado Ok Entonces ese también Ese retiro también Va a servir para Quitar los miedos Este Los bloqueos Que pudieran tener Así es Sí ¿Tres días va a durar? Sí Nos damos un fin de semana Ok Y este Aparte de De Bueno Para mujeres Únicamente ¿De qué edades A qué edades Pueden este Participar? Pues son bienvenidas Prácticamente todas Ahora sí que entre más Variada la edad Pues recibimos más Medicina todas Pero este Como si hacemos Ciertos trabajos Que van a la sexualidad Que van a A lo que es ya La menstruación Hacer las paces Con nuestra luna roja Sí lo recomiendo Un tanto Para quienes ya recibieron Su primer mercana O sea Su primer luna roja O su primer menstruación Ok A partir de ahí Pueden tomarlo A partir de ahí ¿Ya habías tenido uno En diciembre? En noviembre El año pasado ¿Era igual o fue similar? Fue similar Pero considero que Incluso ningún círculo De mujeres Es igual Nunca Ah bueno Sí pues Siempre es Cuéntame ¿Qué es un círculo De mujeres? Ah que En un círculo De mujeres Compartimos medicina Y hacemos conciencia De varios temas Por ejemplo He hecho círculos De mujeres Como para la sanación De útero Que es para Liberarnos de Creencias y memorias De que nos han Heredado las ancestras Que son mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Con sus Ahora sí que todo El linaje Todas las mujeres Y liberamos Siete generaciones Venideras Que son hijas Nietas Bisnietas Ahí es liberarlas De creencias De limitantes De abusos Que muchas vinieron De las mamás Que no querían ser mamás Y fueron obligadas De relaciones Que tormentosas Y vamos repitiendo Patrones Entonces los círculos De mujeres van a Depende Lo que se quiera Trabajar La que lo dirige Va guiado Puede ser para sanar Tu niña interior Para sanar La relación con mamá Entre muchas Muchos temas más Muy bien Ahora Coméntales Que es la medicina Porque luego No pensar Que se van a pasar El paracetamol El ameprazol Y todo eso No No Sí bueno Le llamamos nosotros Medicina A todo lo que Conlleva el que te hagas Consciente Medicina puede ser Una meditación Medicina puede ser Una charla Con otra hermana Que te está A lo mejor diciendo O te está dando Consejo Respecto Al trayecto Que ella ya ha llevado Por ejemplo No sé si les ha pasado Que te sientas Con un grupo de mujeres Que todas Ya han vivido Una separación Y de repente Al grupo llega alguien Que apenas Está entrando En ese transitar Entonces Medicina Es los consejos Que todas esas mujeres Que ya han atravesado Por ese camino Le pueden aportar No No hablamos de medicina Como tal No tan literal No Ok No es más No yo pensé Que era un zapito Sí O ayahuasca Sí Sí Una limpia También es medicina Limpiar con el copal Es medicina Realmente Todo lo que te lleve A tu bienestar Pueden ser palabras Meditaciones Copal Inciensos Hazte un masajito Que te vayas a hacer Es medicina Para ti también Oye Y ahí Hacen temazcal también Sí Va a haber temazcal Este año Va a haber temazcal Viene como más chamánico Este retiro Te hay Nueve soles Hay un río precioso Y una cascada Maravillosa Que nos está esperando Para hacer la iniciación Con el agua Vamos a hacer sanación De útero A la orilla del río Que es para Conectar Y hacer las pases Con nuestros fluidos Con nuestra menstruación Con el ser mujer Y bueno Viene Hay un ojito de agua También Que ahí justamente Es un lugar mágico Y bien resguardado Es el primer lugar Al que yo acudo Y ando buscando Ahí larvas energéticas Y no hay nada Porque lo tienen Muy sanito Y muy llenito De amor Está bien equilibrado En masculino Y femenino Y cuenta también Con tres temazcales Entonces en esta ocasión Vamos a utilizar El temazcal Nos van a dar La medicina Del temazcal Para el reinicio Al vientre de mamá O sea vamos a renacer Y parirnos Desde el temazcal O sea que va a estar Más completa Viene más fuerte Viene mucho más fuerte Sí Sí la vez pasada También tuvo medicina También hubo transformaciones En todas las chicas Que acudieron Este sí Hay quien incluso Han pasado noviembre Siempre enero Febrero Como cuatro meses Y una de ellas De llegar una mujer Temerosa Con miedos E inseguridades Ya abrió su centro De yoga Ok Ya segura De ella misma Sí es una transformación Muy bonita Para todas Pero este sí viene Más intenso Porque vamos En medio del bosque Literal Sí Pues es más Como más contacto Con la naturaleza Más directamente Más fuerte Ajá Porque la vez pasada Lo hiciste acá por En Ajijic Ajá Nos fuimos a una casa De campo En donde estaban Todos los elementos Cerca Pero pues nada Como la concentración De toda la energía Allá dentro del bosque Ok Este Y entonces Bueno Todas las mujeres Pueden participar Desde 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 las que tienen Su primer periodo Así es Pero que tengan Que hayan pasado Por cualquier situación Sí No importa Realmente Vamos Llegamos a Es como Una hermandad Una familia Desde que iniciamos Lo mágico Del compartir Con mujeres En grupo Y que vamos Con una mentalidad De sanar Y con el corazón abierto Y el alma dispuesta A liberarnos Hace una armonía Entre todas Es el despertar Y darte cuenta Que todas somos una Y que somos el reflejo De todas Y que cada una de ellas Tiene algo que aportarte Siempre Y tú tienes que aportar Entonces Entonces No importa La situación Que estés viviendo Desde A lo mejor Te está yendo Muy muy mal O no logras ver Más allá De los problemas Hasta alguien Que simplemente Está buscando Una respuesta De ella misma Puede tomar El retiro Así que Quien siente el llamado No importa La situación En la que se encuentre O sea Tú comentaste De la luna La menstruación Y algo así ¿No? ¿Cuál sería La mejor Fase de la luna Para que tengas Tu menstruación Como mujer? Ay es que Se combinan Muchas cosas Considero que El cuerpo Es perfecto El cuerpo De una mujer Tanto que De repente Los calendarios Hay muchísimas Incluso aplicaciones Del celular Donde te van señalando Cuando tiene que llegar Sin embargo Tu cuerpo De acuerdo a las emociones Hay veces Que se Que se retrae Un poquito Y vienen los atrasos O de repente Empieza a fluir Y te das cuenta Que vas al mismo Al mismo ritmo De la luna La misma ciclicidad Pero muchas veces Cuando tengo miedo Cuando pasó algo Vienen también Los anticonceptivos Y son muchas cosas Las que pueden detener Que tu cuerpo Templo fluya Pero la fase Luna ¿Cuál sería La más adecuada? Que tú digas Esta es la fase Más buena Para tener una menstruación Bien Bien Dala Y bien tranquila En lo personal En lo personal A lo que he experimentado Considero que todas Son buenas fases Pero que tú Eliges Cómo la vas a transitar Porque luego De repente También por creencias Decimos Ay no Ya viene Ya viene la visita Ya viene el reino Y lo desen con miedo ¿Por qué? Porque resulta que Cuando eras niña Mamá O la vergüenza No De abuelita O quien tenía cerca Ya llegó Y era de Ay pobrecita Cuidado Tienes que taparte Tienes que Exacto Tienes que cubrirte Y ahí vamos escondidas Exacto Entonces Creo que ya Conforme vas haciendo Conciencia Vas fluyendo Si te influye la luna Pero yo creo que es más Escuchar a tu cuerpo Y tus emociones No importa la fase De la luna Sino más bien En qué fase Te encuentras tú Bueno O sea la luna Inevitablemente Va a afectar Pues los fluidos Corporales Sabemos que cuando Hay luna llena Por ejemplo En los hospitales Psiquiátricos Se ponen más loquitos Los loquitos Y no nada más Los que están adentro También los de afuera Sí También los locos de afuera También Entonces Sabemos que suben las mareas Sabemos que Hay corrida de camarón Sabemos que hay muchas cosas Que suceden Con la luna llena Sabemos que se adelantan Los partos O sea digo Hablando de mujeres Entonces Yo Bueno Según Lo que yo He visto Y he aprendido Se dice que A mí no me creen Ella es la experta En esto Pero Pero es bueno Aprender a absorber más Según ahora sí Que las curanderas Antiguas Es que lo malo Que yo me he metido Así en muchos pueblos Con brujas Y curanderas Y todo Al contrario Qué bueno Porque nos compartes Sí Entonces Luego te dicen Muchos Muchos de sus cosas Muchas de sus enseñanzas Y yo soy bien chismoso Entonces Ni modo O sea La fase La mejor fase Según ellas Este Para Para tener una menstruación Más tranquila Es precisamente Lo que le llaman Luna negra O la luna nueva ¿No? Cuando apenas Bueno Cuando está así Completamente eclipsada Cuando no se ve Eso es Para que Es que mucha gente Que no sabe Ni qué onda Con las fases De la luna ¿No? Pero cuando está negra Completamente la luna Es el mejor día Otra de las cosas Que muchas veces Piensan Que Dicen Es que Cuando yo les pregunto ¿Cuánto te dura tu regla? ¿No? Pues que Normal Siete días Y yo Pérame Aguántame tantito Imagínate ¿No? Por eso dicen Que cuidado ¿No? Con Imagínate Cuidado con un ser Que sangra durante siete días Y no se muere ¿No? Aguas con eso O sea Es que precisamente La regla Dura nada más Tres días Ese es el deber ser O sea Tres días Y tranquilamente Sin problemas Sin dolores Ni nada Si te duele Algo está mal Si dura más de tres días Algo está mal Si tienes demasiada sangre Algo está mal Si tienes coágulos Algo está mal Y entonces Pues hay que acudir Ahora sí Con quien sabe Este A arreglarse De esas situaciones Porque Ni más de siete días Ni coágulos Ni dolores Deben de existir En la regla Entonces Y precisamente Ahora sí Que ya Arreglando las emociones Se van a ir cuadrando A la etapa De la luna Más Que tiene que ver Más con sus emociones Y su manera de ser también ¿No? Exacto Porque eso tiene Influye Bastantísimo En un programa Les platicaba yo Precisamente Que cuando no estaba la luna Estaba más chido Para las mujeres ¿Por qué? Porque era Era cada año La regla Entonces pues imagínate Qué delicia ¿No? Sí, sí, sí En todos los aspectos ¿No? Pero pues como llega la luna Pues obviamente es que Como en la película Superestelar ¿No? Interestelar Perdón Interestelar En donde precisamente Nos dicen que El tiempo va en función De la gravedad Entonces cuando llega la luna Pues acelera La gravedad en la tierra Y por eso vienen Todos esos adelantos Para que se reproduzcan Los humanitos más rápido Sí Sí Hace más o menos Trece mil años Llegó la luna Por eso hubo el diluvio Y todo eso Por eso aumentó el agua Por eso todo ese relajo Que se hizo en aquel tiempo O sea que al final Son nuestras mareas Pues yo considero Que lo ideal Es que pues recibamos Con amor Lo que nos llega ¿No? Entonces en la fase Que esté la luna Que procures en tu interior Decir bueno Como tú lo mencionabas Si hay coágulos ¿Qué es eso que me ha costado O que me estoy aferrando A soltar? Si hay dolores ¿Cómo estoy viviendo Mi feminidad? ¿Qué tanto acepto? ¿Qué tanto honro Mi ciclicidad? Independientemente Sí Sí influye Lo que haya afuera Pero como mencionas Lamentablemente En la actualidad No todas tenemos La conciencia De escucharnos ¿No? Algo tan simple Como lo que me pasó hoy Vete por la calzada Y entonces uno se aferra Y dice No por este lado Porque voy a llegar Afuerita De donde tengo que estar Y pasan estos revoltijos ¿No? De chin Resulta que pasó algo No pasó el camión Y se empiezan a detener cosas Porque no nos escuchamos Entonces cuando yo me escucho Cuando entiendo Por ejemplo Viene esta parte De que Corle chin Ya te llegó Te llega con cólicos Y tienes que ir a la oficina Y tienes que arreglar todo Y entonces Tengo que generar dinero Y tengo que estar en la oficina Y tengo que hacer Lo que debo de hacer Que no me escucho Y no me doy el tiempo De tranquilizarme Y es más fácil Echarme una pastilla Para que se calme el cólico Que decir Mi cuerpo necesita descanso Y hoy me quedo en cama Y me apapacho Y me mimo Y me siento Y agradezco a mi cuerpo El proceso que está llevando No, y aparte Bueno, a ver ¿Qué es lo que ocupas? No nada más Lo voy a apapachar O sea, si nada más O sea, voy a solapar la enfermedad Obviamente no En este caso No puedo solapar eso Sino, bueno Entenderlo Escucharte Y a ver ¿Qué necesitas? Para que no duela Exacto ¿Sí? Sí ¿Por qué tiene que doler? Al final Al final de cuentas Es lo que les hemos comentado A todos Que se voltean a ver Volteate a ver Atiéndete Ámate Suelta Y fluye Y lo primero es aceptarlo Así es Porque creo que Es La gran mayoría de las mujeres La menstruación La rechazamos Sí, totalmente Entonces Pues te pasas años Hasta que Alguien te dice Pues no pasa nada Es normal Está bien Así Y lo primero es eso Aceptarlo Después empezar a observarte Sin vergüenza Sin incomodidad Porque pues Es sangre Y también Sangre significa Muerte No sé Lo relacionas Son muchos tabúes Que les imponen Y sobre todo Desde niñas Que le dicen Desde el recibirla O sea Al recibirla Qué diferente sería Que te digan Muy bien Mira Y te empiecen a dar Los saberes Mira Va a pasar esto Esto te cambia Es normal En tu cuerpo Vas a sentir esto Y hacer más amoroso Ese transitar Que llenarte de miedos Y irte a escondidas Inclusive recuerdo Que hasta en infancia Era de Ve por unas toallas Y ¿Cómo le voy a pedir? Y ching Es un hombre ¿Cómo le voy a pedir Al señor una toalla? No Ahí anda uno buscando Que sea una mujer Para no sentirnos juzgadas Y no debe de ser así Creo que por eso Se ha venido Tanto caos Tanto Tanta pelea Tanto Este En contra de ellos Porque a final de cuentas Es cuidado Porque los hombres Van a empezar a mirar Y es Cuidado Los hombres son malos Desde ahí Ya estás mandando Una señal Entonces desde ahí Ya es malo Mi sexualidad es mala Mi deseo es malo Y empiezan a A juzgarnos En vez de darnos Conocimiento Atraes la maldad Exacto Si Si está en tu mente Está en tu vida Exacto Sí Lupita Medina Dice Hola Bonita tarde Saludos Pues saludos Lupita Saludos Saludos Werner Retting Dice Olis A todos y todas Ahí en la red Pues Olis Werner Olis Werner Dice 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 luna nueva Para la menstruación Es lo que estabas comentando Dice Esa es la fase Que se asocia En cambio La luna llena Tiene relación Con la fertilidad Con la ovulación Y dice Saludos a mi querido Jorge Siempre un placer Escucharlo Saludos compañero Del alma Sí, sí Werner es astrólogo Entonces Por eso Muchas gracias Ah, pues deberías de venir un día al programa Werner Así es Por favor Qué guardadito te lo tenías Nomás está salud y salud Pero no dices Yo no sé esto Sí A ver qué día viene ese Es en serio Por favor Este Pues No bien Sí, sí hay Sí hay, perdón Saludos ahí por Por WhatsApp Los puedes decir Por favor ¿Por qué no te aparecen a ti? A mí sí me aparecen No sé Bueno Este Oscar Ramírez Saludos Escucho su programa Antlaquepaque Saludos al Jorge Al Memo Rade Y a Brice Saludos Saludos Oscar Yo creo que mandó el saludo cuando todavía no llegabas Ah, bueno Saludos de todas formas David Cortés Saludos Sigo su programa Antlaquepaque Pues saludos Hasta Antlaquepaque Julieta Yolar Saludos a Despertares Estamos escuchando su programa Antlaquepaque Este Una felicitación Por los invitados ¿Y dónde nos recomiendan un buen temazcal? ¿Tú sabes de uno? Pues conozco varios Pero bueno Nueve soles creo Sí lo dan muy seguido Aquí he escuchado de uno que Pues lo siento con buena energía Que es Ay, se me olvida el nombre Pero es algo Te lo puedo escribir en la página Porque es un buen nombre ahorita Sí Sí, pero sí Sí, pues Julieta al ratito Este Es Antlajomulco Creo que es el lugar de los espíritus Algo así se llama Es un chamán Que se llama David Es muy Un abuelo Muy poderoso Y llenito de amor Ok Este cote Lo publico en la página La El nombre Ok, este Pues Julieta al ratito Te echas un clavado ya en la página Y ahí lo ves Sí, sirve que ahí Le da la Ay, ¿verdad? Y la comparte Exacto Ah, qué buena táctica, ¿eh? Gracias Sí Orlando Torres Saludos a Despertares Estamos escuchando su programa Antlaquepaque Saludos a Jorge Alviso Saludos, saludos O sea, que a nosotros no nos haya saludado Orlando Pues saludos también Que amable Este Y bueno, entonces ¿Puede repetir la fecha? Que va a ser el Sí, nos vamos el viernes veinte En la mañana Salimos de Casa Aramara Que está en Circunvalación Trece noventa y siete Colonia Circunvalación Belisario De ahí va a salir el transporte Y nos vamos a Ferrería de Tula Es veinte, veintiuno Y veintidós de marzo El domingo veintidós Regresamos después de la comida Y el punto de llegada Es nuevamente Casa Aramara ¿Y qué va a incluir el El paquete? Por así decirlo Ok Incluye el transporte De ida y vuelta Incluye los alimentos Que es el veinte y veintiuno Desayuno, comida y cena Y el veintidós Desayuno y comida Porque llegamos Como a las La idea es llegar Como a las siete O ocho Más tarde Aquí a Guadalajara Ok Y el hospedaje Nos hospedamos en Cabaña O igual pueden llevar Este Como está muy grande El espacio El rancho Hay espacio para acampar Entonces si alguna Quiere vivir la experiencia De acampar También puede llevar A su casa Ok ¿Y no hace frío? Es fresco Pero Muy acogedor Sí Entonces yo creo que No es un frío extremo No Pero está Está muy cómodo Ok Pero ya ven esos cobertores Por si las moscas No es necesario Ahí hay Ah no Pero los que llevan Ah sí sí Se llevan casita Pero creo que también Ahí hay cobijas Que pueden prestar Ah ok O sea ya Pueden viajar ligeras Lo malo único Que le va a hacer falta Es la playa Exactamente Pues debería de ser Uno En una ocasión En la playa Lo tenemos pensado Para noviembre Este año Ya pronto Les estaré informando Bueno pues ya Ya escucharon Las personas Que están interesadas En pueden ir En este mes Y en noviembre Pues si se puede repetir ¿No? Sí De hecho Viene otra chica De Estados Unidos Que precisamente Solo pagó Para venir a Pidió días Solo para tomar El retiro nuevamente Ya lo tomó en noviembre Y lo va a tomar Ahorita en marzo Nos da tu teléfono Ah ok Bueno les paso Mi teléfono de whatsapp Para más información Es el 33 15 39 84 14 Otra vez 33 15 39 84 14 Y tus redes sociales Eh bueno Tenemos una página Que se llama Casa Aramara Y ahí con gusto Estoy en contacto Con todos Ahí cualquier Cualquier duda Cualquier este Pregunta O para Incluso para escribirse ¿Es cupo limitado? Eh Sí me quedan Como cinco lugares Ok Pues entonces Las personas Que están escuchando Que están interesadas Pues es momento De que lo hagan Porque ya quedan Pues prácticamente Diecis Quince días Más o menos Sí más o menos No dos semanas Sí dos semanas Dos tres más o menos Ajá No Eh Tiene una Un mandala azul Es con H Es que es Casa Aramara Con H Con H Ajá Y bueno Entonces ¿Qué? ¿Qué? Una mujer ¿Qué puede esperar De una experiencia Como estas? Um Yo le Le encerraría Una palabra Transformación Porque de verdad La mujer Que va a llegar Ese día Con su bolsita O su maletita ¿Con su bolsita De caguamas? No Sin caguamas Sin caguamas Eso ya será después Ok Un minito tinto Sí verdad Mejor un minito tinto Pero pues como es memo Te llevo al coño Sí Eso nada más En Facebook Ay es verdad Disculpa Aquí en el programa En izquierda Por agua mineral Disculpame Bueno ok Este pues no No va a ser la misma La Las que vamos A las que regresamos Porque si hay una transformación Muy importante En cada una de nosotras Que es el Pues el hecho de hacerte consciente Y el darte cuenta Que te aquejaba O que te limitaba La creencia De la abuela materna Que decía Que las mujeres Por ejemplo No podían ser exitosas Solo en tu árbol Tenían permisos De ser exitosos Los hombres Y desde ahí Por más que le dabas Y buscabas No fluía Entonces ya cuando una vez Lo haces consciente Empiezas a sanar Y empiezas a transformar Tu vida Entonces yo lo encierro En transformación Y en conocerte Creo que también Ahí aprendes a escucharte Pero escucharte bien No a Como dice A tratar de Ay sana sana No O sea de verdad Desde Desde donde debe De hacerse las cosas Desde la medicina Que necesitas Me preguntaba En alguna ocasión Tengo que ponerme A parar A hablar enfrente De todas Y yo No No es alcohólicos Anónimos No Aquí es bien interno O sea Si nos sentamos En círculo Pero cada una Está en lo que Tiene que estar Sanando en ella misma Ok ¿Te ha tocado Alguna persona Que una mujer Pues que esté Muy renuente A Al cambio? Sí El pasado Precisamente Este Tenía una chica Que le mando Muchos besos Y abrazos De verdad Fue una maestra También para mí Justamente Como dos días antes Fue Discúlpame Estoy en una crisis Económica No puedo Y necesito Que incluso Se me regrese El dinero Y yo así No No es posible Porque yo ya Parto de tu lugar Pero igual Lo puedes Traspasar a otra chica Y ya tú negocias Con ella Y puede venir Alguien más No pasa nada Pues prácticamente Las circunstancias Fue obligada A asistir Entonces ya estábamos Todas en círculo Dándole la bienvenida Y ella sí estaba Un poquito Con su cara De no estoy No quiero estar aquí Y yo pues así Mandándole amor Mucho amor Para que pues se integrara Dándole pues su espacio Porque dije También es parte De su medicina No Es parte de esto El querer sanar Y luego ponemos peros O quiero tener éxito Y ponemos peros Para ir hacia donde Tenemos que ir Pues así se la pasó Un lapso Y luego de repente La veía que fluía Y luego otra vez Como que era Pues su propio ritmo Entonces ya al final Del retiro Recuerdo que regresas Y estaba un poco alejada Pues creo que principalmente De mí Porque en ese momento Pues yo era el enemigo ¿Verdad? Sí Pero claro que llegó Un punto en el que Se integraba No le quisiste regresar El dinero Sí No discúlpame Entonces fue así como De repente se integraba Y yo creo que también El cobijo Y el amor de todas Y el entusiasmo La empezaron como que A integrar Y también se empezó A contagiar Entonces ya cuando fue El final del retiro Se hizo el cierre Gracias a todas Recuerdo que ya Ella se había retirado A subir todas las cosas A su coche Y yo dije Bueno pues que Dios la bendiga Y ya le compartí Lo que tenía que compartir Y recuerdo que regresó rápido Y me dio un abrazo Y me dijo Muchas gracias por todo Y hace poco Platicando Es ya no hay discúlpame Que andaba de malas Y yo no, no te preocupes Yo te entiendo He estado en esos momentos Resistiéndome a sanar Sin embargo Absorbió Lo que tenía que absorber Y sé que actualmente Se le acomodó todo Un nuevo trabajo Porque ya tenía Otro nivel de conciencia El de merecimiento El de si Si quiero ser exitosa Y creo que incluso Trae lo de su negocio propio Y ha ido progresando Muy bien Entonces Pues ahora sí que Aprendemos también De todas Sí Sí pues al final de cuentas Es aprendizaje para todos Para ella, para ti Y para las participantes también Sí Sí, para todas Sí Y lo que comentabas Por ejemplo De que Bueno obviamente Buscan que sean Mujeres exitosas Y estamos hablando De éxito En todos los ámbitos Me imagino Porque hay veces Que piensan Que el éxito Nada más es económico O de negocios Pero también Pueden ser unas Unas exitosas madres ¿No? Porque también Hay mujeres Que no les interesa Otra cosa Pues así De como hacer negocio Porque en ese aspecto Están bien Pero en lo que Corresponde a su hogar Ahí sí les encantaría Ser muy exitosas ¿No? También Exacto Sí, sí Es en todos los ámbitos Ahora sí que si mamá está bien Si yo estoy Pues así Yo como mamá estoy bien De eso nutro a mi familia Entonces es como Nuevamente todo regresa a ti Por eso es una espiral Por eso es mujer espiral Porque es Todo, todo Te va a llevar siempre a ti Entonces si tú estás bien Si tú estás sanita De eso nutres No solo a tu linaje femenino Porque si tienes hijos varones También al masculino ¿No? Es una retroalimentación Entre ambos Ok Y este El caso más difícil Que te ha Este Tocado O fue el de esta chica Hasta ahorita Ha sido ese Porque sí La mayoría Este Que van Creo que es lo bonito De esto Es alguien que ya Ya tiene la decisión De sanar De cambiar Yo creo que ahí Sería como El miedo Más bien de ella Era el miedo ¿No? Era un pretexto Esto de la economía Sino más bien El miedo de dar el salto Y a veces nos cuesta Mucho Y nos da miedo Encarar con nuestros Demonios internos El aceptar Esto me duele El aceptar De niña pasó esto O de adolescente No aceptaba esto de mí O incluso hay quienes Han dicho Yo no quería ser mujer Y viven en una lucha Con ellas mismas Sí Incluso también El Este De el De a lo mejor Darse cuenta Que al ya liberarse De muchas cosas Van a tener Más conocimiento Y más conocimiento Es más responsabilidad Y a lo mejor No Hay quienes No quieren salir De su zona de confort También ¿No? Sí Puede ser Sí La palabra responsabilidad Como que suena Tanto fuerte ¿Verdad? Sí Pero pues que al final De cuentas Pues eso es Sí 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 Lo es Usualmente Y pues qué bueno Qué bueno que las Las mujeres que han ido ahí O sea ya van con la Con esa conciencia A lo mejor Ya hicieron otros Otros Este Talleres O otros Otras ceremonias O otros Este Fueron a otros lugares Y este evento El tuyo Fue como el que Terminó de ayudarles Sí A hacer todos los cambios ¿No? Sí Que claro También tiene mucho que ver Ahora sí que Como dijo Como terapeuta Yo creo que ayudamos Un veinte por ciento Pero el ochenta Realmente son ellos Solo somos medio Damos la información Pero puedes ir Con todo el ímpetu Y tomas el retiro Pero si entonces Regresas a casa Y sigues los mismos patrones Y le das más poder A tus miedos Pues obviamente Creo que ningún retiro Ningún taller Te va a ayudar Y sobre todo O sea bueno Dicen que Que no es necesario Ponerse al frente A hablar ¿No? Este Pero Hay veces que Que sí vale la pena Compartir ciertas historias O sea obviamente En mi haber Pues he escuchado Unas historias Terribles Terribles De lo que Les ha sucedido A las mujeres Pero Las más terribles Han sido De mujeres Contra mujeres O sea Y eso es lo peor Del caso ¿No? O sea ¿Por qué? Porque usualmente Son tus mismas ancestras Las que te han hecho Ese daño Este O que te quedaste A vivir con la tía Etcétera Y fue la tía La que te hizo ese daño O sea O sea Situaciones tan graves Como Déjenme Les comento una ¿No? En donde Bueno La muchachita La niña Llegó a vivir A casa de la tía Y cuando Pues obviamente La niña crece Y empieza A tener sus boobies Empieza a cambiar Su cuerpo La tía Con una Con la piedra Del molcajete Le Se la pasaba Por sus Boobies Para que no se le vieran Para que no se le vieran Y la amarraba Cuanto miedo O sea Ajá Para que pues obviamente Pues el tío No se fijara en ella ¿No? O sea El miedo a que Se va a fijar Ahora ya En mi sobrina Me va a cambiar Y de esas historias Un montón O sea Más de las que deberían Más de las que se imaginan La inconsciencia Es algo O sea Así Horrible La cantidad de historias Que escucho Tan seguido Que ¿Cómo es posible? ¿No? O sea Y bueno Eso aquí en México Ahora Si te vas a Lugares en donde Por ejemplo Se hace la castración femenina ¿Quién hace la castración femenina? Las mismas mamás Y o sea Las mismas mamás La llevan con la mujer Curandera del pueblo Que se las hace O sea Mujeres contra mujeres ¿Por qué lo hacen En esos casos? Porque piensan Que quitándoles Esa partecita No van a sentir placer Y no las van a ganar A su marido Imagínate El miedo Todo Todo está en base A ese miedo A esa inseguridad A esa falta de amor propio Por eso voy Y que se ha transmitido También de generación En generación Y O sea Hasta donde llegan Y obviamente Esas personitas nuevas Pues ya van a traer Ese Ese Anclaje Es normal Que así debe de ser Que no hay otro camino Es lo que te muestran Que no tienen por qué Seguir viviendo Ciertas situaciones Exacto Que no Que no son normales Ya el hecho Creo que ahí es esta apertura Como mencionas Al lugar que vayas A tomar un retiro Un círculo de mujeres Con la persona Que elijas Que tú sientas El llamado Si es invitarlas A que se den la oportunidad Y ese regalo Porque al final de cuentas Es un acto De amor propio Y Y por ejemplo Aquí en los retiros No es como que te voy a parar A que des tu experiencia No Sino que Solitas Como va fluyendo todo Empiezan a decir Ay fíjate que Ahorita que mencionaste esto Mi abuela materna Tenía miedo De No sé A lo mejor No se casó Con el amor de su vida Y entonces ahora entiendo Por qué yo no encuentro al mío ¿No? O sea Empiezan solitas a hablar A mí me pasó esto A mí me pasó esta situación Pero a compartir Desde el fluir No desde el A ver fulanita Tú cuéntanos ¿No? No es como una clase Aquí es mucho el fluir Les mencionaba el año pasado A las chicas A ver Bienvenidas al retiro Este Aquí todas somos una Aquí nadie es más que nadie Todas venimos en son de amor De paz Y de sanar Con mucho amor Les comparto la medicina Que traigo Pero también es bienvenida A su medicina Entonces en el momento Que decidan Se va a respetar Y tan fluyó así Que era A ver chicas Ahora dónde quieren Hacer el saludo al sol Y todas Abajo de ese árbol Entonces vamos todas Abajo de ese árbol Pues al sol Entonces es más así como El tratar también Que se sintieran en casa Porque cuando te sientes en casa Empiezas a fluir más Exacto Entonces no es como Como alguien que va a venir Y me va a decir Cómo tengo que hacer las cosas No Es como tú las sientas Como tú fluyas Y como tú te permitas El ir avanzando Sí, yo creo que eso es algo Muy importante O sea, el que tengan La conciencia De que no es imposición De nada Sino que Al contrario O sea, van a A compartir Desde su sentir Y pues van a compartir Lo que quieran compartir Exactamente Y si no quieren compartir Y quieren guardárselo También está bien De alguna manera El mensaje llega La medicina se recibe Y ellas poco a poco van Ahora sí que desempolvándose Y soltando el equipaje De lo que ya no les funciona Sí, como dices tú Cuando ya escuchan algo Se acuerdan Porque es que siempre Obviamente bloqueamos Las situaciones incómodas ¿No? Sí Ya cuando Ay, a mí también Me pasó algo O a la prima A una amiga le pasó ¿No? Sí Bueno, ya es lo de menos Pero por ejemplo Ahí te va otro Otro muy común Este, bueno Las hijas Están Pues de alguna forma Frustradas Y cohibidas Porque su mamá Siempre dijo Que se veían feas Que Que eran unas tontas Que no servían para nada O sea, las degradaba su mamá ¿Por qué? Porque resulta Que bueno El esposo Ya no le ponía atención A la esposa Y les ponía más atención A las hijas Y eso es Eso es de todos los días También O sea, es una Es una Es una confesión También demasiado común Que en vez de mamá Me vuelvo la competencia De mis hijas Así es Entonces Empieza a atacar O sea, la misma madre Inconscientemente Si tú quieres Empieza a atacar A las hijas Para Obviamente Pues compensar Eso Eso que le está haciendo Esa frustración Sí Lo que Lo que está haciendo el papá Que también es sin querer Queriendo ¿No? Por decirlo así Y igual A veces Y luego ya vienen las nietas Peor tantito ¿No? O sea Se va heredando Se va pasando Sí Y no Pues que ahora le pone Le hace mucha fiesta A la nieta El abuelo ¿No? Y más Este Se enoja La abuela Con la nieta También Y cada uno Que tiene oportunidad Le dice cosas También Y imagínate Sabemos que la abuela Siempre va a tener Más influencia Sobre el nieto Sí O sea O sea Igual en la medicina Tradicional China se ve eso ¿No? O sea Los abuelos Tienen más influencia Sobre los nietos Mucho más Que los mismos padres Entonces las abuelas También Imagínate O sea Escuchar cosas Estás de la misma abuela Que te esté fregando Pues sí Y es este Como les digo Demasiado común O sea Y esto lo comento Precisamente Para que Pues se abran Vengan Y digan Ay a mí también O sea O algo por así A la prima o una amiga Entonces este Voy a ir al curso Para que Para recomendárselo Para cambiarlo Para decirle Cómo estuvo Sí 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 O sea Que saquen todo eso O sea Lo digan o no lo digan Pero Pero obviamente Que hagan esa introspección Sobre todo Y se den cuenta Que pues hay mucho más Sí Hay mucho mucho que sanar Como dices Eso genera una herida Te estoy mandando la señal De que Eres mi competencia Cuando no se trata De competir Y mucho menos Entre nosotras O sea Aquí es una unión Aquí En el momento que tú te amas Te reconoces Como un ser perfecto Y maravilloso Y es lo que tú vas a ver En los demás Entonces como eso Me veo en mí Y veo en los demás No me siento superior Ni inferior a nadie Entonces las trato Con respeto Y si falta mucha Conciencia Y es que Al final de cuentas Pues eso ya Lo dictamina Por como dicen Y en muchas cosas El cerebro reptil O sea El inconsciente O el subconsciente Entonces el que Al final de cuentas Siempre va a estar ahí Siempre la competencia Entre mujeres Va a haber O sea Sin importar Si son parientes O no Desafortunadamente También tenemos Esa parte Que Como dicen Entre mujeres Este Se podrán destrozar Pero nunca se podrán Hacer daño Un dicho muy Este Y pues sí O sea Sucede No nada más entre O sea Competencia Que no son parientes Sino también Sucede más Dentro de la Parentela Este Y hay videos Hasta de esos De Como se llaman De esos De que te reviso El celular Y te doy Cien dólares O algo así Que como Este Precisamente Son las mismas Parientes Que están Que están Involucradas Con el novio De que es un buen Partido Ok Me lo voy a quedar Las cosas así ¿Verdad? Si Nada más por decir Es que Es que tú siempre Te llevas Al mejor galán De la fiesta O sea Por eso me metí Con él Nada más Nada más Como para que Ves No eres tan buena Como las comparaciones Porque también Como dices Desde familia Está la mamá Que compara a las hijas Y las hace una competencia ¿No? Sí O la típica Que tus primas Son esto Y esto Y así de Y te las ponen En un nivel más alto ¿No? Y entonces luego te dicen Es que era algo sano Es que ahí tenías Que echarle ganas Y era Pero si ese no era Mi camino Sí Hay muchas enfermedades Muchas somatizaciones Precisamente Vienen en el árbol De eso Que la misma madre Ni siquiera te va Están atrás ¿No? Pues es en la misma Generación Lo que pasa es que No lo dicen Exacto Porque es normal ¿No? Porque es lo que nos muestran Como las niñas que van A que les operen Sus labios vaginales Pues voy porque es normal Porque así es la tradición Porque es lo que tengo Al alcance Pero obviamente Si estoy informada A mí no me haces eso ¿No? Y busco la manera De quizá De salvarme Si está en mis medios Pero como son niñas Pues no siempre Están en sus medios Entonces creo que es Lo mismo acá Desde niña es competencia Es esto Y acá en los círculos Es que te des cuenta Que no estamos compitiendo Que no es una competencia Ni de mujer contra mujer Ni mujeres contra hombres Porque también está esta parte De la lucha Y es Ey, también tienes que aceptar El que vienes Y que eres dual Que eres femenino y masculino Y que tienes que estar en equilibrio Y que si entonces Estás en una lucha Y no aceptas también Tu energía masculina Y si estás en guerra con papá Pues adivina Qué relación te va a venir después ¿No? Que es tu papá Constantemente Entonces tienes que sanar Y equilibrar Y también ahí es Hacernos consciente De que también es No es como el No es etiquetar Ni decir Si hay hombres malos O buenos No es solamente que Si tú estás en equilibrio Y en paz Como vibras atrás Y entonces como logro Verme a mí Como dicen Tu pareja es el nivel De amor que te tienes A ti misma Y a veces nos es más fácil Hacernos las víctimas ¿Verdad? Pobre de mí Me ven la cara Y resulta que Que tú misma Te ves la cara Todos los días ¿No? Que realmente tú Sí querías un helado Y te dijiste que no Que tú realmente Querías comer algo Y dijiste que no Porque tiene muchas calorías Entonces yo a mí misma Me engaño Y como no quiero Manifestarlo allá afuera Entonces es hacerte Consciente Y también viene esta parte Si vamos a sanar La feminidad Pero también vamos A hacer conciencia Para estar en equilibrio Con el masculino Y hay una cosa Bien importante aquí También que Las mujeres no ven Las que están peleadas Con su lado masculino Están peleadas Con su economía Así de fácil Exacto A mí me ha tocado A ver a las personas Que ay pero es que Me va mal ¿Cómo estás con tu papá? Pues bien Tú estás en tu economía También pues bien Sí Y ya les explico Y como que les cae el 20 Y les digo Es que irremediablemente Creas o no creas Tú tienes un lado masculino Y tienes que sanarlo Exacto Tienes que estar en equilibrio Entonces este Bueno puedes O sea ya si Si quieres o no Bueno o sea Es una decisión Si quieres Pero si quieres Incluya tu economía Sí Pero me refiero Que tiene que estar En equilibrio Para la vida Que ella quiere O sea lo Pero sí O sea lo ideal Es que estés en equilibrio Y ya tú decides Sí claro Sí sí o sí no Porque al final de cuentas Las herramientas ahí están Sí Exacto Y a mí por ejemplo Me fascina Cuando se atiende Una mamá Cuando se atiende Una mujer O sea en cualquier Etapa de su vida Porque al final de cuentas Pues muchas veces Llegan a ser mamás ¿No? Sí No es obligatorio Tampoco Pero ¿Por qué? Porque atiendes a una mamá Y atiendes a una familia Ah sí Sin embargo Cuando atiendes a un hombre Nada más atiendes a un fulano O sea Sí Pero una mujer Siempre es Es la energía De la casa Es el pilar De la familia Siempre En todos los aspectos Sí Entonces por eso Vale muchísimo la pena Que se compongan Por favor Que se den un regalo De amor Les digo ven De repente me dicen Ay pero es que Date permiso De darte ese regalo De amor Para ti Sí porque también Tienen esa cultura De primero los demás Sí Lo que dice Jorge Es que si te sanas tú Sana tu familia Exactamente Sí Es que primero mis hijos No espérate O sea No se puede Por tus hijos Sando por tus hijos Te compones tú Y por tu Por default Tus hijos se componen Exacto Sí es que Pero nos gusta el sacrificio ¿No? Ah claro Así nos criaron Si no eres una mamá mala ¿Cómo te vas a ir sola al cine? Martir Martir El martirismo Sí Claro Es el único poder que tenemos Claro Tengo un ejemplo Bien bonito De ese Por ejemplo Había una señora Que traía mal A sus dos rodillas ¿No? Y me dice Bueno Pues cúreme Cúreme esta ¿No? La que estaba Más hinchada Y ya se la Se la alivia No se la curo Y le digo Bueno ahora sí Sigue la otra Dice No 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 Nada más una ¿Por qué? Dice Es que si me curo de las dos Mis hijos ya no van a venir a verme No manches O sea ¿Cuánto? ¿Hasta dónde llegamos? Sí Hasta dónde Digo Usted curse las dos Y dígales Que les oiga doliendo Hombre Pero ya no sufra Sí O sea Dígales mentiritas Pero no esté sufriendo de gratis Claro Pero qué manipulación ¿No? Sí Hasta dónde llega Y es inconsciente O sea porque Como dice O sea es la única manera A veces de tener el poder ¿No? Pero es apego No puedes retener Es otra cosa Pero ya no podemos Así chingaderas No Puedes pensar No La verdad No También tienen que hacer conciencia Que si mamá está bien Los hijos está bien Que mamá nutre No solamente Desde el seno Si desde Desde lo que les doy Desde lo que soy Principalmente Si soy una mujer Este amorosa Pues obviamente Les nutro de amor Y ellos observan También si soy amorosa Conmigo misma Y les estoy mostrando Una Cómo me deben de tratar a mí Porque les estoy mostrando Cómo me trato Cómo deben tratarse a sí mismos Y por supuesto Si eres madre de un varón Cómo debe de tratar A una mujer En un momento Dado a una esposa ¿No? Entonces Nuevamente todo Te regresa a ti misma Y si te das amor Emanas amor Y nutres con amor Y entonces la ramita Que al menos te toca De ese árbol Que esté llena de flores Y esté llena de amor Y sea más sanita Ahora sí que es aportar Y si te das cuenta Todo inicia de ti Si tú te das amor Si tú te das alegría Si mi hijo me ve bailando Como loca Y cantando toda feliz Mi hijo se para Y empieza a cantarme ¿No? Pero si estoy ahí llorando En la cama ¿Cuántas historias no hay del niño? Es que mi mamá Yo la veía tirada ¿No? Siempre le dolias las rodillas Por mi culpa Y se hace una cadena de martir Y pues mejor vamos haciendo Una cadena de amor Y una cadena de acompañamiento Y una cadena de De mamás felices O luego eso de que Ay este Es que Es que mamá Es que ¿Por qué las mamás De mis compañeros Están delgaditas Y tú tienes Tú estás gordita Tú tienes panza ¿Por qué te tuve a ti? Sí No manches Y el otro Sí Entonces el otro O sea imagínate No hubiera nacido O sea no merezco vivir Porque ves lo que le hice a mi mamá Sí Sí O sea la eché a perder Ahora imagínate Ese niño El día de mañana No va a querer embarazar A la esposa ¿No? Porque qué miedo La voy a volver Y se va a hacer infertil Y la mente lo crea Sí No No por favor No digan eso Mejor pájense No mejor van Y vayan al retiro Para que se llenen de amor Y el cuerpo también se transforma Otra cosa también que ponen de pretexto mucho A mí me ha tocado mucho es Es que está muy caro Y me ha tocado por ejemplo Desde hace mucho Hace mucho tiempo Un amigo Yo le decía Es que ocupas una terapia Así es ¿Cuánto cuesta? No pues tanto Pues no tengo lana wey Déjame ver Gracias por la semana O sea tenía un negocio En la plaza de la tecnología Pero no tenía lana Ah bueno Ya lo tenía decretado Lo volví a ver No lo volví a ver Ando bien crudo wey Como Ah pues órale ¿A dónde te fuiste? No pues me fui de fiesta Con esos cabrones de aquí ¿Cuánto gastaste? Como dos mil pesos Y no tienes para una terapia Para una terapia para ti Pero así para tu peda Es que es más fácil Avermecerme Que enfrentar Claro ¿No? Que sanar sí 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 o sea la gente No se da cuenta de eso Este Que La mejor inversión De su vida Que pueden hacer Es en sí mismos Exactamente Que gastamos más En otras cosas Como viene la parte A lo mejor Que suelo comer compulsivamente Por tristeza Por dolor Porque mi mamá Me abandonó Mi papá Entonces Todo eso de comida Si te agarras juntándolo Pues te pagas una terapia Y te sanas Y entonces dejas de comer Por compulsión Y eliges el pastelito Y te lo comes Y lo disfrutas Y cierra los ojos Y te sabe Y se derrite el chocolate En tu boca Y dices Ah que rico Y ya no es de ese Bueno Bueno Sí Además habla Que ya no comes nada Sí A ver Este Pero también Yo creo que también Tiene mucho que ver Que es falta de cultura De las personas O sea Si Si una persona Se siente mal Pues a ver Yo busco a ver Que leo Que información Puedo obtener Para sentirme un poco mejor O Si no al menos Para distraerme Algo Leer algo Que me Que me Exacto O sea Que me nutra Y a lo mejor Voy a leer Algo Y a lo mejor En un día O en dos O a lo mejor En el mismo día Alguien me va a decir Algo Referente a lo que leí Y a lo mejor Voy a encontrar Una solución Que Ni pensaba Que iba a encontrar Que no la veías Porque estabas En tu mundo De víctima Porque estabas Encerrado O encerrada Exacto Este Entonces Pues también Es falta De cultura Y de De buscar Información De responsabilidad Contigo Como Como por ejemplo Ahora Que está pasando Esto del coronavirus O sea Es una gripe Nada más O sea No es más Que Todo lo que dicen Todo lo que han dicho En las redes sociales En la televisión Todo eso Es para Crear pánico Y bajar la vibración De las personas No es cierto Que sea mortal Ya Yo el otro día Estaba viendo Fíjate Este No sé que estaba No sé que era En la tele Que les estaba cambiando Y un médico Dijo que no era mortal Pero era una noticia Como a las once O doce del día Esa la deberían de pasar A las nueve de la noche Que está toda la gente Ahí viendo la televisión Pero pues no Se hacían los conscientes Pero no todos ¿Verdad? Ajá A un puñito nomás No pero Lo ideal es que tengamos La vibración alta La vibración alta Este tipo de talleres Este Sirve mucho Para Para ayudar A encontrarse A sí mismos Las terapias que da Jorge también ayudan A A encontrar el equilibrio Estar en armonía Este Las Las orientaciones Que da Briss también Con la alimentación Las terapias que doy yo Hay muchos lugares Donde pueden encontrar Realmente la respuesta El chiste es que la busquen Exacto Que Que dejen de Hacerse las víctimas Ajá El que busque Encuentra Sí Sí Entonces Este Bueno Tal cual Sí Entonces Realmente Pues qué tipo de vida Quieres vivir ¿No? ¿Cómo quieres seguir Viviendo tu vida? Sí Creo que esa es una buena Pregunta Para todos Sí Porque si Si quieres seguir Sufriendo Y de víctima Y de todo eso Pues A lo mejor la señora Al rato va a llegar ¿Sabes qué? Ya me chingué Atrever la rodilla Claro Bienvenida Entonces Entonces Tiene un beneficio Ah claro Sí Pero es que como le dijo Pues sánese Y de todo modo Le dice lo mismo Para que la visiten Pero ¿A qué precio? Vamos Ahora sí estaría mintiendo Es un problema Sí Bueno Lo ideal es que estemos bien Que estemos vibrando En equilibrio En armonía Porque Este Como bien dicen Si te sanas tú Sanas tu entorno Así Si sanas Si tú como mamá Sanas Sana toda tu familia Y ya Te vas a evitar Muchísimos momentos Malos Muchísimas Este Historias Muchísimas Muchísimas visitas Al psicólogo ¿No? Sí Y Muchísimos Este Traumas A los niños Sí O a los hijos Independientemente De la edad Este Pero lo ideal Es que Que sanen Pues que Que estén En equilibrio Todos 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 Y que entiendan Que tenemos Un lado femenino Y un lado masculino Todos por igual Todos por igual Venimos Esa es la fuente Venimos de ambas energías Sí Y tanto Hay también Mujeres masculinas Y mujeres femeninas Así como hay Hombres masculinos Y hombres femeninos Nada tiene que ver Con la homosexualidad O aclarando Este Pero también Obviamente Por eso luego vemos Precisamente Mujeres exitosas Pero con un Con un esposo Que se encarga De los chamacos ¿No? O sea que Que está en la casa Que es atento Y etcétera Y que es válido Por supuesto O sea se vale también Sí Se vale Y que padrísima armonía ¿No? Pero hay veces Que cuando los dos Quieren ser cabezas Pues los dos chocan ¿No? O los dos quieren estar En la casa Pues también chocan Entonces No Los dos mandilones Tiene que haber equilibrio Tiene que haber equilibrio Y deben de ser un equipo Así es Este Edgar Alejandro Jiménez Dice Si alcancé en inicio Ah Hola Cuando vi eso Dije Ay yo me acordé Que bueno Gracias Oye Y La mujer más chica Que ha ido A este Este tipo de eventos Contigo Fue el año pasado Precisamente De Trece años Ok Trece años Este Siento que le ayudó También muchísimo La La percibía un tanto En su interior Incluso Cuando les comentaba Que cómo estaban Si tenían alguna duda Este Cómo se habían sentido Y se abre ¿No? A quién quiere compartir algo Este Y ella Decía las cosas Y se agachaba Y como ya estaba A un ladito Nada más volteaba Con mi mesia Y yo le decía Tranquila ¿Quieres que Compartir? Y era No Porque ahí estaba su mamá Y no quería que su mamá Escuchara lo que ella sentía Entonces también ahí Se hace como que Un poquito aparte Después de cómo te sientes Y ya empezarme a contar Es esto Y ya Ah mira Es que este es el mensaje Y desde ahí Se destapó un poquito Y empezó Y ahorita ya la veo Más segura Más tranquila Más en paz Porque también le ayudó A esta parte De su feminidad Justo en el proceso De transformación Que es más o menos Esa edad A los trece años Que estás entrando Una nueva etapa La secundaria Donde a lo mejor Los niños No les hacías mucho caso Pero ya en la secundaria Empiezas a observarlos De una manera distinta Y fue así como Como en paz Como en amor Pero si es la más chica Que ha tomado Ok Eso te iba a preguntar También que si Que si habían ido familiares Y qué tanto Había afectado Que estuvieron ahí Los familiares Curiosamente El retiro pasado Fue de linajes Fuimos tres o cuatro Este Pares De mamá e hija Así Como que tenía que ser así Y fueron Otras dos hermanas Y este Y otra Y otra chica Ella fue sin familia Pero yo noté Que venía con más fuerza El linaje Como en ciertos Trabajos Que trabajamos El linaje O a la madre O trabajamos Cosas también De la infancia Se presenta Más fuerte Como que más sanador Porque Por ejemplo El que haya estado Mamá con algunas De nosotras Porque en ese caso También fue mi mamá El ver El regresar a la niña Y voltear Y ver a tu mamá O el hacer El reinicio Al vientre De mamá Donde estoy Este En ese En ese trabajo Por ejemplo Me tocó cargar a mi mamá En la alberga Para hacerla Ella que regresara Creo que si te transforma Mucho Porque incluso Una cosa te lleva A otra A ver ya mamá Desde Reconocerla Todo su transitar Y entonces la ves Con más respeto Y con más amor El ver Como se empodera mamá Y como me cobija Es como si Está ahí mamá presente Dándome el permiso Para que yo también sane Y para mí Fue muy transformador Yo lo percibía Si no como problemático No A lo mejor Con excepción De ella Que me decía A mí en secreto Pero de ahí En más fluía En cada En cada parte Porque Este Si se sentaban De repente Un poquito dispersas Como que para también Vivir su Su proceso Ajá Pero es más fuerte ¿No? Fue más fuerte El que estuvieran así Sí La presencia de linajes Fue más fuerte Porque van dos Entonces llegan Muchísimas más ¿No? Esta parte De que tengo que sanar Pero no hablo tan fuerte Porque aquí está mi mamá ¿No? Pero Sin embargo Se abrían Entonces de repente Si una se expresaba Mamá escuchaba Y decía Ah Ahora ya la entiendo más Ahora mi relación con ella Es más fluida Porque ya entendí Que ambas dos O sea que yo repetí Un patrón que traigo atrás Y que ya se lo pasé a ella Y yo ya hice consciente De que a mi hija También le estaba afectando Entonces como ya lo hice consciente Ahora la relación entre ella y yo Hay como Se hace como un pacto de amor De ya nos entendemos ahora Ya sabemos que desde ahí Ya estamos en paz Estoy siendo un poco escéptica Alguna vez tomé una terapia Con mi mamá Bueno no era ni terapia Era un coaching financiero Ajá Y no fue buena idea Porque se tocan mucho emociones También Y no O sea la verdad Yo no volvería a tomar una terapia Con mi mamá O sea no la No la fluirías No Sí pues yo creo que también depende Como tú dices La situación En la que te lo llevan Quien te lo dirige Como lo dirige Porque luego de repente decimos Vamos a sanar Y la gente se imagina llorando Moqueando Tirada en el suelo En el drama Y no realmente Acá es una sanación Más amorosa Es más Ok sí sí me duele Sí sí esto Pero pero qué crees También este es otro camino No tienes que ser víctima Todo el tiempo También está un camino amoroso En el cual tú eliges Prestarte atención Y decir sí aquí me duele Y tocar la herida Y decir ok Sí aquí acepto que me duele Pero yo elijo hacerlo diferente Y elijo sanarlo Desde una conciencia distinta Ya no desde Tu mamá me dijiste O sea Es lo que Es lo que iba a comentar ahorita Porque hay unos Que son Hacen confrontamientos Y acá no Acá fue Acá es este Más Más interior Más personal Pero sí entendí Sí Sí no aquí era Era el trabajo individual Pero pues Te mueve Te mueve Sí sí se mueven Muchas energías Pero acá fluyó muy bien Yo desde cuando vi Que ya eran mamá e hija Mamá e hija Mamá e hija Este Una de repente Iba a ir con su mamá Y la mamá no pudo Pero se llevó a la hija O sea era Así tenía que ser ¿No? Y fluyó muy bien Sí llegó un punto que dije Ay mamá e hija Y dije bueno Guíenme Yo sé que Que esto es perfecto Y sí fue muy amoroso Muy muy amoroso Muy bien Ok Un saludo A Princesa Reina Que nos está viendo en Monterrey Saludos 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 Princesa Werner dice A las mujeres masculinas Les cuesta más trabajo Este mundo Que a los hombres femeninos No digamos el tema de pareja Todo mejora en la segunda mitad De sus vidas En los que ya reconocen mejor Sus Emociones Todo sería más fácil Si nos ayudan A conocernos desde niños Así es Pues es cierto Werner Ya ve 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 agendando tu cita Te voy a decir que miércoles Hay libres para que vengas Sí por favor Dice Geru Cantú Que cuál retiro Porque bueno Yo creo que se conectó tarde De todos modos La página De tu Bueno ahí en tu página Está obviamente Toda la información Toda la información Pues igual dilo ahorita Otra vez la información Sí por favor Y que también va a estar Colgada pues ahí en la página De Despertar Sí Para que puedan Entrar la tuya Sí muchas gracias Pues nos vamos de retiro El retiro se llama Mujer Espiral Conectando con tus cuatro elementos Nos vamos a Ferrería de Tula Jalisco Salimos de aquí de Guadalajara Es el veinte Veintiuno y veintidós de marzo Nos vamos a recibir la primavera Vamos a conectar Con el fuego Con el viento Con el agua Y con la tierra Y vas a aprender A manejarlas En ti misma Porque pues estamos formadas Por todos esos elementos Y bueno salimos de aquí De Guadalajara De Casa Aramara Es en Avenida Circunvalación Trece noventa y siete Esquina con Puerto Ángel En la colonia Circunvalación Belisario Igual te dejo mi teléfono Es el treinta y tres Quince treinta y nueve Ochenta y cuatro catorce Treinta y tres Quince treinta y nueve Ochenta y cuatro catorce Y mi nombre es Janet Lule Y con mucho gusto Te doy la información Ok pues ahí está Este aparte para todas las personas Que estén interesadas Pues ahí está ya los Los datos los acabo de dar Tenemos saludos por WhatsApp Ahora sí De Miguel Ángel Flores Saludos Sigo su programa En la colonia Auditorio Y veinte nuevos saludos Programa Saludos 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 Y de Luis Fernando García Saludos Escucho su programa en Zapopan Está excelente el programa Una felicitación por el espacio Saludos a Despertares Saludos Saludos Gracias Los dos enteros también Manuel García Saludos Escucho su programa en la Ciudad de México Saludos Excelente el programa Una felicitación a los invitados Y para ti Memo Rabel Pues saludos Saludos Gracias Y Luis Fernando Cortés Saludos Escucho su programa en Tlaquepaque Saludos a Despertares Una gran felicitación Su programa Saludos Saludos Está buenísimo el tema Siempre que va Jorge Alviso Saludos 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 Bueno aquí Adi pregunta Que ¿Por qué ¿Por qué muchas mamás Dicen que no hay que tener Relaciones sexuales Mientras hay una menstruación? Yo creo que también Son todos los tabús Y creencias que traen Porque luego Creo que también Me llegó a pasar En una etapa Como en la adolescencia Y Donde Y el Y el cambio ¿No? Como Fue el El decirte Que estaba mal Porque entonces Vienen infecciones Porque es malo Porque es doloroso Porque es sucio Relación a la menstruación Con la Con algo sucio Entonces como No honro mi feminidad No honro mis fluidos No honro mi luna roja Pues obviamente Porque lo va a hacer La otra generación ¿No? Si yo no soy consciente Y yo no lo honro Y yo no lo bendigo Pero yo considero Que Que si Si ya te surgió la duda Y si dices ¿Pero por qué tiene que ser así? Ya lo estás cuestionando Entonces te abras A A investigar más Para que también Tú te Te hagas consciente Y te permitas Disfrutar de tu sexualidad También en tu luna roja Porque incluso ayuda muchísimo A que no haya cólicos A que no te inflames A que la transites Más amorosamente Hay lunas rojas En las que las transitamos Con Con este fuego Y decimos No pasa nada Pero si entonces Estás Con Con esta energía sexual Acelerada Y quieres a tu sagrado masculino O quieres intimar con tu pareja Pero entonces Está esa creencia Y esa limitación Pues se viene el siguiente mes Cólicos ¿No? Y dolores Entonces Creo que aquí es Escuchar tu cuerpo Nuevamente Escucharte Y dejar un poco Despejar la mente Y quitar un poco Los tabús Porque son creencias inculcadas Pero en lo personal Yo no lo veo Como Como algo Que tenga que limitar El que vivas a plenitud Tu sexualidad Muy bien Pues contestado Así es de que Hay que darle Sea cual sea el día No pasa nada Amor De todos modos Recibir con amor Así Y no sé Me han dicho Que de todos modos Es más sabroso Porque está hinchadito todo Entonces Pues bueno Disfrútalo Pero si lo vas a hacer Hazlo sin miedo Desde el amor Es más bonito Sí Porque muchas veces También Por ejemplo Hay mujeres Que dicen Es que Yo no quiero tener sexo Porque siempre que tengo Bueno No tienen una pareja así Estable Estable Es que siempre me agarra Una infección Bueno Es que sí Está propenso tu cuerpo Pero pues también Toma las medidas ¿No? O sea Como conozco mi cuerpo Tengo que tomar medidas Para prevenir Que algo me suceda Y habla también De amor Y de cuidado propio De culpa ¿No? Bueno también O sea Más bien es lo primero Si estás sintiendo culpa Pues obviamente Vas a buscar Una manera de pagarlo De castigarte Sí En eso tienes razón Sí Algo Algo muy importante Que dijiste también Es escuchar a tu cuerpo O sea Yo creo que Este Pues hay muchas Hay pocas personas Perdón Que realmente Lo escuchan Ahorita pues Está tocando este tema Pero Pues en muchas situaciones ¿No? En la alimentación Tú me lo comentaste También Que Por ejemplo En la alimentación Hay que darnos cuenta Cuando es un antojo Nada más Y cuando no tenemos hambre Pues no hay que comer O sea Porque muchas veces Tenemos No tenemos hambre Vamos por un lugar Y Se nos antojó algo Y ahí vamos a comer Cuando no tenemos hambre Cuando no tenemos Por qué comerlo Perdón Y Pues eso Eso es este Lo que nos está Haciendo Que Que tengamos El sobrepeso O que tengamos Este Enfermedades como Colitis Gastritis Bueno Y mil cosas ¿No? A lo mejor Pero es muy importante Eso Escuchar A nuestro cuerpo A lo mejor En Como ahorita Pues el ejemplo De la alimentación Pero también es En la hora De tomar agua O sea Siempre tomamos agua Cuando tenemos sed No antes O sea Es estar Del agua Yo creo No sé si Si estoy bien o no Pero del agua Yo creo que Es de lo que Si nos tenemos Que mantener hidratados Y no esperarnos Hasta que nos dé sed ¿O no? No Entonces ¿Cómo es? Hasta que el cuerpo Pida Yo opino Hasta que el cuerpo Lo pida Sí, pero Y la cantidad Darse cuenta Sí Darse cuenta Si es antojo O es hambre Es bien importante La cantidad Porque también O sea Si está bien rico Y estamos comiendo Y comiendo Y nos tratamos La semana pasada Y ya cuando acordamos Ay güey Ya nos acabamos La pinche casolota Este Y es lo mismo Este En otras Muchas cosas Que tenemos que aprender A escuchar Nuestro cuerpo Sí Yo creo que En todo Al final de cuentas Es tu templo Es tu casa Es lo que habitas Lo que te tiene aquí Entonces Exacto Lo que te tiene aquí Es el vehículo Para estar en este plano Entonces Si hay situaciones De este tipo Este Pues A lo mejor Por la La información Que te dieron Se crea un conflicto Pero Precisamente Para Salir de ese conflicto Hay que leer Hay que investigar Hay que buscar más Exacto Hay que preguntar A quien Si sabe O a quien creemos Que si sabe O a varias personas Preguntarle la misma cosa A varias personas Y ya crearte Un 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 criterio Y Y este Y tomar una decisión ¿No? Sí Que te permita Que te satisfaja También en En lo que tú decides O en lo que tú querías Escuchar ¿No? Que también digas Bueno esto Esto me ayuda Y esto Esto me nutre Me quedo con Esta idea Dice Adi Que porque Bueno Que muchas de las enfermedades Obviamente Vienen De las De las mujeres Porque las mamás latinas Dan preferencia A los hijos varones Que a las niñas Y entonces Yo pienso Que eso viene a colación De lo que comentamos Anteriormente De que Pues que la niña Se vuelve a una competencia Y entonces De alguna manera Para contrarrestar Esa competencia Pues Se jalan al niño Hago caso al Así es O sea para Y entonces Le genera esa otra Competencia inconsciente También al marido ¿No? Que prefiero a mi hijo Que a ti ¿No? Y así Y están Por ahí Por ahí Yo lo veo ¿No? Pero bueno Eso es lo que Está preguntando O sea que ¿Por qué prefieren Las mamás latinas A los hijos Varones Que a las Que a las niñas? Creo que es una creencia Bien ancestral Recuerdas que Es que no es una creencia Es una realidad Bueno sí Sí pero viene muy arraigada Desde entonces Viene arraigada A que los varones Como el típico Pues ellas se van a casar Ellas se van a ir Y mi hijo va a ver por mí Si a mi hijo le va bien Económicamente Él va a ver por mí Creo que la mayoría Están esperanzadas En que En sustituir ¿No? Como tú dices Si no está el esposo Pues quiero a mi hijo ¿No? O aunque esté Quiero más a mi hijo Porque mi hijo va Va a ser un hombre exitoso Todo lo que le queremos dar ¿Son de sus sueños metiches? Ah sí Conocí en alguna ocasión Un chico Que era Él era el proyecto De su mamá Entonces le dio Hasta la universidad Pero Pero había ahí algo Que él no había podido Salir a A vivir Porque Era el proyecto De su mamá O sea Él tuvo la universidad Y era el hijo Y pues obviamente No cualquier mujer Estaba al alquil De su gran creación Entonces también eso Lastima Y también eso afecta Entonces como mi hija Se va a ir Y se va a casar Y está también esta creencia De que ya te casaste Pues ahora tienes que hacer Lo que te diga el esposo Ah sí Entonces son Yo digo que viene más De creencias Que no son todas Realmente no hay que generalizar No son todas las mujeres latinas Pero Pero si viene mucho Por creencias ya O el típico Y es niña Ay es un niño ¿No? El típico Que se le celebraba Que dieran un hijo varón Ay es una buena mujer Porque te da varones Y si te da puras mujeres No Esa mujer no sirve No sé si recuerdan Y todavía se sigue Viene entre ellas Exacto De la edad media Donde nos minimizan Y los hombres Es lo mejor Entonces por eso Le doy lo mejor O el típico Sírvele a tus hermanos ¿No? O cosas así Como que Más arriba los hombres Y pues ahí hay un desequilibrio Pero no No todas las mujeres latinas Y opino que hay Por eso No nada más Es el noventa y nueve por ciento De esos Sí Bueno Dice que sí Sí Juan Andrés Godoy Rivero Dice saludos Desde Islas Canarias De España Pues saludos 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 a las canarias María Ramos Saludos María Ramos Saludos María Este ¿Te ibas a comentar algo Brice? Y sí Que viene Desde la propiedad El ser humano En general Los hijos eran propiedades Tanto hombres como mujeres Entre mayor estatus socioeconómico Se manejaban El cómo cazaban a las personas Ah sí Para repartir las propiedades Y poder seguir Teniendo control en la familia Entonces en algún momento Las mujeres eran moneda de cambio totalmente Y los hijos también Sí No sé en qué momento cambió Creo que las mujeres son un poquito más Bueno creo que nunca hemos tenido voto Ajá Hasta apenas recientemente Sí Y sigue habiendo ¿No? Sí Como que quieres a mi hija Cuántas vacas me das Cuánto esto En muchos lugares todavía Sí 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 mundialmente pues hay muchas Muchas situaciones ¿No? Como este también Bueno aquí comentan que Todavía en Chiapas Hay algunas situaciones Ahora sí que No me consta a mí Pero bueno aquí Alguien dice Que también en Chiapas Todavía siguen habiendo situaciones Pues de esas ¿No? De que Ok Venden a las hijas Porque pues es Es decir que es su única Su único patrimonio ¿No? Porque pues se quedaron sin nada Y es lo único que tienen para Para vender Entonces las venden Y por eso pues Pues de ahí obviamente pues Se genera la prostitución Y todo ese tipo de cosas Claro Este Pero bueno ya son situaciones Que son de alguna forma Más aisladas O sea no por eso No No son importantes Son importantísimas Porque vienen linajes seguidos Es que también hay muchas Muchas cosas que Son como leyendas urbanas ¿No? Que también no podemos afirmar Que existan No dudamos tampoco Que existan De eso de que Bueno Este si no Así como decía en la Biblia ¿No? Si no es este Como dice Todavía dice ahí Si no es virgen Pues no sirve Y la regresan Y antes Digan que no la mataron ¿No? Porque no sirve Entonces si se dan cuenta Que no fue virgen Va para atrás Y etcétera 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 ¿No? Y entonces van aceptando Esas creencias Ajá Y muchas veces Este como dicen también aquí Adi de Chiapas Que hay Bueno La usanza En algún pueblo por ahí Que después de la primera Menstruación El papá Tiene el derecho O la obligación De tener su primera relación Sexual con esa niña Con tener el primer coito Con esa niña Y será verdad Será mentira No sabemos Pero bueno Supuestamente existe Esa tradición Todavía en algún pueblo Porque pues bueno Ya para asegurar Que si era virgen ¿No? O sea Ya después de ahí sale Y sin embargo Son aceptadas Porque es lo que Te están mostrando Y es lo que hay En tu entorno Y si lo vemos Desde acá Dices Es una violación Que le pasa ¿Verdad? Sí Exacto Ese es también Pues ahora sí Que como dice Por ahí El buen diablo Y el mal dios O sea Que es bueno Y que es malo Como lo ves Dependiendo de lo que hayas vivido ¿No? Exacto Y también pues bueno De ahí se derivan Un montón de cosas Por ejemplo Muchas veces Bueno Quisiéramos que las mujeres Se atendieran Se curaran Se abrieran Se sanaran Pero Si no conocen otra cosa ¿Cómo se dan cuenta Que están enfermas? Exacto ¿Cómo saben que Que no están actuando Correctamente? ¿Cómo saben que están dañando A sus generaciones posteriores? ¿Cómo saben que están dañando A sus hijas? A sus nietas No se dan cuenta Son inconscientes Entonces Ahí O sea Como dicen Como dicen por ahí Y ahí como Hasta que llegue la oveja negra Que no está de acuerdo Con las creencias Y empieza a hacerlo diferente Así es Pero pues obviamente Pues no puedes juzgarlo tan bien Porque pues no te das cuenta O sea No lo conoces No hay punto de comparación Sí Y a veces no hay conciencia En la oveja negra tampoco No solamente Entiendes al paso de los años Que Y ahí comenzamos Bueno La otra parte Porque no podemos Muchas veces cambiar Al árbol torcido A la mamá A la abuela Ya no la vas a hacer cambiar O sea Ya va a quedar así Entonces Es muy raro Que se tenga la apertura Sí, exacto Es muy raro O sea Si hay una que otra por ahí Pero ya no la vas a hacer cambiar Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer En esos casos? Sanarnos a nosotros Exacto Y perdón Bendecirla De eso se trata Bendecir y agradecer A las ancestras Y decir gracias Por tu medicina Entiendo que decisiones Que tomaste Fue a tu nivel de conciencia Pero ahora yo Elijo hacerlo diferente Entonces No se trata De cambiarlos Vaya No vamos a lograr Cambiar a nadie Pero entonces Yo si yo sé Que esto no me cuadra Que no encaja Por ejemplo La chica que nos mencionaba Del La Tener relaciones sexuales Durante la menstruación Porque tiene que ser malo Entonces esto no me encaja Investigo un poco más Este Experimento con mi cuerpo ¿Por qué no? Y digo pues a mí Sí me agrada Y entonces yo elijo Hacerlo diferente Es lo mismo Con creencias de la abuela Es lo mismo En el entorno Que estés Si por ejemplo Te violentan Y siempre has aceptado Violencia Y dices Pero ¿Por qué me tiene Que pasar siempre esto aquí? Pues elijo Hacerlo diferente Y empiezo a buscar Los medios ¿No? Para yo cambiar Y salir de eso Creo que de eso se trata O sea Si vienes de este árbol Pero también viene Otra parte importante Que tu pasado No te defina Que tú también elijas Y construyas Y te hagas responsable De tu vida Y de qué quieres hacer ¿No? Es decir Ya no quiero ser más La competencia con mis hijas Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues trátate con amor Y vuélvete a encontrar A ti misma Para que veas el amor en ti Y puedas verlo en tus hijas Y dejes de competir Porque hay rangos Y se respetan Y no hablamos de machismo Feminismo Que mamá vale más Pero tenemos que aprender Que hay que respetar También a mamá Y si entonces yo veo A mi mamá entera Y la veo sanita Yo empiezo también A hacer el cambio Como dijeron Si mamá está sana La familia empieza No, y en dado caso Como dices tú Yo ya hice O sea, yo mujer Hice conciencia Lo que hizo mi mamá Me viene valiendo Huango Sí, claro Porque llegó su decisión Y no me importa O sea, ya me deja importar Pero yo sí voy a ser Lo conducente De aquí para abajo Eso Ya, o sea Ya mi madre O sea, la respete O no En serio No importa O sea, lo que importa Es que tú hagas Lo que realmente deseas Que ya te enseñó Lo que no quieres No, a final de cuentas Te enseñó Que ese no es el camino Pero tampoco Porque es que muchas veces Te obligan a perdonarla Y dicen Pues, ¿por qué chingo Lo voy a perdonar? Ay, perdón Bueno, sí No, de hecho, sí También ¿Por qué la voy a perdonar? O sea, si en tu universo No está eso Pues también También se vale Se vale O sea, que sabes que No te perdono Y ahí nos vemos O sea, yo agarro mi camino Exacto Pero porque muchas veces Las dejan cicladas En el que no es que Si no perdonas Te va a ir mal toda la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Y si te la crees también, ¿no? O sea, sí O sea, pero es que también Hacen mucho Es que muchos de esos grupos Hacen esos anclajes Y Sí Y de experiencias nocivas Así como la de ella Tengo también Un montón de historias Un montón de historias Como el permitirte De experiencias nocivas Por esos grupos Que los ancla Es que no pudiste hacerlo Y ya te chingaste Exacto Y es como También tienen que entender Esta parte Que como es individual Cada quien va a sanarlo Que a su nivel de conciencia En ese momento Está listo para sanar Fluye como sea Pero fluye Exacto Y viene una parte Que había encontrado hace poco Que dice También perdónate Por no poder perdonar En este momento Y ahí sueltas No, ya no te anclas A que ¿Por qué no puedo perdonar A mi mamá? Solo relájate Quizá a lo mejor Como tú lo dices En tu camino O en tu universo No está Y no pasa nada Tienes que seguir transitando ¿No? Pero también O sea No está bien Que te ancles A chino La perdoné Pero tampoco Es que mi mamá Y sigas en tu papel De víctima ¿No? Es avanza Exactamente Pues ya Total Es que hay que tomar en cuenta Que eran otros tiempos La mamá aprendió O no aprendió Lo que pudo Le enseñaron como pudieron Etcétera Etcétera Entonces Ahora sí que Lo que a ti te toca Es enseñarle a los que siguen O sea Tú no educaste a tu mamá Tú no le enseñaste a tu mamá Ni la vas a educar O sea Tú no la criaste Así es de que No es tu responsabilidad De hecho O sea En la medicina china Así se maneja O sea No puedes ir en contra Tú no le puedes enseñar A tus papás Nada Y menos a tus abuelos Tú nada más vas a recibir Enseñanzas De ellos Tú le puedes enseñar A los que siguen Pero a los papás Y a los abuelos Nada Es antinatural Ya si ellos lo ven Y lo aprenden Va a ser por ellos Pero tú directamente Así No puedes Sí No puedes O sea Es así Es así como fluye Bueno como ellos se manejan Aunque yo Yo ahí estoy un poquito En desacuerdo Porque creo que como papás También aprendemos De nuestros hijos O sea Yo sí creo que es una retroalimentación A lo mejor no al mismo nivel A lo mejor la jerarquía No es igual Pero yo sí considero Pero aprendes del ejemplo No de lo que te dice O sea De eso sí O sea Bueno sí también Del ejemplo De lo que está haciendo el hijo Pero si el hijo viene Y te dice Oye papá Es que estaba haciendo esto Eso no Nunca va a funcionar Eso es a lo que me refiero Ah ok ok O sea Pero si están viendo Que oye Mi hijo está haciendo Mi hija hizo esto Y yo no lo hice Y entonces yo sí Pues ahora lo hago Sí sin decir Sí 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 Porque también obviamente Está en su orgullo Y en su ego Que nada A mí nadie me va a enseñar Nada Sí así es Yo soy una Eventually Yo soy la mamá Porque en el determines Faltificado Sí es que hay mucho Mucho que Que aprende Tengo unos saludos De Carolina Reyes Dice Saludos a despertares A veces no queremos Tener sexo Por limpieza Jeje Pero ya que ustedes lo dicen Pues hay que calarle Y sí Así se siente Saludos Sí, tú dale duro, hombre Sin pena Sin pena y sin vergüenza Pedro Alberto González Saludos, seguimos su programa en Zapopan Hablen de alienígenas Saludos Un día de estos de abril En quince días va a estar Carlos Álvarez Un saludo a la invitada y a los que conforman El programa y muy interesante Acerca del tema de parte De Víctor Hugo Puentes Saludos Víctor, muchas gracias Gracias Están confirmando que En los archivos de la CNDH Está lo que Algunos pueblos indígenas hacen con sus niñas Pero que está Permitido por las leyes internacionales Bueno, ya sabes que Muchos pueblos indígenas Se rigen por usos y costumbres Y se respetan Refregidos por el segundo artículo Así es, entonces ya es Sus leyes Culturales Así es, es como la castración femenina en África O sea que ya es su problema Es su gusto y es su antojo Como dices tú, ya la que se revela en algún momento Pues bueno, ya se saldrá de ahí Y hará lo que quiera Pero por lo pronto Pues se atiene a las reglas De donde quiso nacer Bueno, sí Sí, 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 en punto Así es Dice Werner Ojalá que todos los padres pisis te escucharan, Jorge Terminan siendo hijos de los hijos Muchas veces Hijos de los hijos Pues sí, muchas veces No nada más los pisis Yo creo que también hay otros, ¿no? Que Hubo O hay, no sé, una Como Camada, por así decirlo O generación Este De De padres que Si Terminan siendo hijos de los hijos Los hijos son los que toman las decisiones Los hijos son los que Este Incluso los mantienen Ajá Princes Reina dice que Que Si le paso la página Tuya Le puse Casa Aramara Pero otra vez Ok La página es Casa Aramara Con H ¿La H dónde la lleva? En Aramara Al inicio Al inicio En Aramara En Aramara, Alicia Al inicio de Aramara Y bueno Tiene una Un mandala azul De muchos tonos azules Ok Entonces ahí te pueden contactar Así es Igual Este Cualquier pregunta Cualquier duda Sí o también puede ser en mi En mi número Que es el Treinta y tres quince Treinta y nueve Ochenta y cuatro catorce Y con mucho gusto Les aclaro las dudas que tengan Y les envío la información Ok Estos Estos Este Cursos que haces a talleres O Este Los haces nada más aquí En este lado O Por ejemplo Es que te pregunto ¿Por qué eres de Monterrey? Ah ok Pues mira También estoy abierta A ir donde me inviten Entonces este Podríamos ponernos de acuerdo Si hay algún grupo De mujeres interesada En que se tome allá Pues sería ponerme de acuerdo Con Por ejemplo Con ella O si alguien lo quiere organizar Y con mucho gusto O sea Tú tienes la disponibilidad De ir a Aunque Aunque hay una Hay una gran realidad Bueno por ejemplo ¿Qué es lo Cómo Cómo se Cómo se hacen las No lo voy a tomar a mano Cómo se hacen las cruzas De los perritos De los perritos Con las perritas O sea Llevan a la perrita A la casa del perrito Sí O sea En las mujeres Es lo mismo O sea Hay que sacarlas a veces De su entorno Porque si no Es más difícil también Que les Que lo entiendan Porque dicen No Vienen a otro lado Y no O sea Aquí es mi tierra O sea La verdad es que Salgan a donde salgan Pero que salgan De su territorio De su zona de Así es Porque si no Es más difícil Entonces Si es de Monterrey Pues qué mejor Que venga para acá Donde tú lo haces O sea Que se salga Que se den Esa oportunidad Que venzas miedos También te ayuda muchísimo El viajar a otros lugares Pero sí O sea También tengo la apertura Pero por supuesto También es bienvenida Porque te digo Vienen dos chicas De Estados Unidos Que vienen solo A tomar el retiro Entonces de alguna manera La travesía Es vencer miedos ¿No? Es decir Hay algo nuevo Un espacio nuevo No estoy en mi zona De confort Entonces sí lo hace Un poco más intenso Porque también he estado Del otro lado Entonces también me tocó Ir a la Ciudad de México La que más miedo me daba A ir a enfrentar Esos miedos Tanto el Que es muy caro Y a vencer ese miedo Y decir Lo merezco ¿No? Que tienes que ir A una ciudad Donde la gente se pierde Y te ven que eres de fuera ¿No? Y sin embargo Vas y vences ese miedo Entonces regresas Mucho más empoderada Y con una autoestima Pues sí Más elevada te ayuda Porque has vencido Miedos Sí Eso es muy Muy importante ¿No? Lo comentas Al vencer miedos Y con los ejemplos Que tú lo pusiste Pues pueden ser Muchos también ejemplos Pues pero Si vencen los miedos Que tienen O que vienen arrastrando A lo mejor Desde la niñez Pues qué mejor ¿No? Sí Que al final de cuentas Eso De eso se trata Sí Esa es la medicina No es el homeoprasol No el vencer miedos También es un acto de amor Para ti mismo Sí 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 Este Y bueno Ya te pregunté Por la más chica Por lo de la familia Y la persona más grande Dijiste que fueron mamás Y hijas La vez pasada Mamás e hijas Perdón La persona más grande Que ha ido Yo creo que estaban Alrededor Bueno En el retiro Alrededor de Entre los cincuenta Cincuenta y ocho años La más grande Más o menos Porque estaban Prácticamente en esas edades Pero Este Sí he tenido Círculos de mujeres Donde sí han llegado Personas de la tercera edad Ok Entonces sí Se integran muy bien Porque Inclusive he tenido Sanaciones de útero Donde hay desde adolescentes Hasta mujeres De la tercera edad Y la energía Es muy distinta Pues sí Y esas personas Estas personas más grandes ¿Cómo viste tú Su sanación? Siento que Como Iván Como Mujeres ya más conscientes Ya tienes Una madurez Y una conciencia Distinta a la vida Sí Entonces ya era Ya las veía Sin tantos juicios Sino el decir Voy a vivirlo Voy a fluirlo Y a ver con qué me encuentro Ya sin tantas Expectativas Y yo sentí Las sentí a ellas Principalmente Que lo vivieron Con más intensidad Y con más amor Como que se entregaron más Como que dijeron Ya no tengo nada Que perder Entonces vamos a vivirlo Ok Pero fue muy Y también dicen Vayan hasta que Alguien se le ocurrió Hacer esto Ojalá hubiera habido Esto en mis tiempos Exacto Sí de hecho Sí fue uno de los consejos A las más chicas De que bueno Que lo estás viviendo ahorita Porque ve a mi edad Si yo hubiera sabido esto Hubiera hecho las cosas No hubieras nacido Entonces fue El de ellas fue una sanación Igual de buenas que todas Pero a lo mejor más Más profunda Por la disposición Claro Creo que también Tiene mucho que ver Este La experiencia Que de alguna manera A esa edad ya tenemos Bueno digo tenemos Porque para allá voy ¿Verdad? Primero Dios Sí Entonces ya es otra Conciencia más madurez Ya no hay como Esta incertidumbre De cuando eres adolescente Y no sabes el rumbo Si no acá ya transitaste Entonces ya recibes Todo como que Te dejas fluir más Como que ya Como ya te conoces más Te dejas fluir más Y permites recibir Y ya no estás tan Creo que Creo que estaban En un momento Quizá eran las mujeres Que estaban ahí Porque también tiene que ver No 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 todas las mujeres De esa edad Voy a generalizar Que estén Tengan la apertura Para recibirlo Pero ya estaban Como en un momento De pues ya ¿Qué más puede pasar? ¿No? Quiero Quiero disfrutarlo Pues se podría decir Que ellas iban ya sin miedos Exacto O con muy pocos Sí Sí ya no Porque ya transité Ya esto Y pues vamos a recibir Yo les Sí De tomos ya la regué Pues total Sí O sea ya ¿Qué más puede pasar? No es como Sí Que decían Ya que chingues O mal Ya habló Sí Ya voy a fluir Ya entendí Este Creo que también iban Con una conciencia De ahora ya merezco Tiempo para mí Ahora ya merezco Porque yo ya di por la familia Lo que tenía que dar Ya cumplí Y ahora me toca a mí Recibir Y van con esa apertura Que esa mentalidad La deberían de tener Desde que se casaron Yo creo ¿No? Sí Sí les doy por supuesto Tips ¿Verdad? De chicas pueden hacer esto Por ejemplo Cuando viene Viene tal luna Podemos hacer esto Si quieres trabajar Interiorizar en esto Se les enseña Mira Puedes Aquí te voy a enseñar A que manejes el agua Para cuando te sientas Muy cargada Tengas un día pesado Desde la regadera Lo puedes manejar ¿No? Ya te hago conciencia De tu energía Y si traes Hay emociones atoradas Es tu agua Entonces deja que fluya Suelta Y empieza a sanar Este O viene esta Desde tu fuego Cuando te enojes Y sientas que arda Prendete una velita Y conecta con tu fuego Y empieza a transformar Esa emoción que tienes Porque se les enseña No me atrevería A llamarle tanto brujería Aunque bruja es mujer sabia Pero es este A manejar también el fuego Desde los elementos Desde una conciencia Tu tierra Si estás muy estresado Muy alterada O no O no te fluye el dinero Pues conéctate con la madre tierra Dale las gracias Es como Como de frenar un poquito El que seas consciente Y frenes un poquito Tu diario vivir Para empezar a reconocer Lo que hay a tu alrededor A veces son Cosas bien simples Las que tienes que hacer Para que se materialice Lo que ves tan grande ¿No? Yo he visto unos trabajos Bastante Sorprendentes Desafortunadamente Pues no son tan Tan bien vistos ¿No? Porque Pues también existen Muchas religiones De estas De esas que trajeron Los españoles Aquí a México Entonces Es desafortunado Porque frenan Toda esa capacidad Que tiene la mujer De creatividad Y de cambio De transformación De transmutación Como comentas En donde Por ejemplo Se juntan varias mujeres Curiosamente Coinciden Sus reglas Y están en un temazcal Y se encierran Tres días Y hacen una de cosas O sea Y transforman al pueblo Si el pueblo Tiene alguna situación Una Un problema político O económico Lo que sea O de epidemia Lo que sea Cualquier cosa O cualquier cosa Que quieran cambiar Se meten Las mamás Porque ya no son No son viejitas Porque obviamente Te están reglando ¿No? Aunque te digo O sea Son lugares En donde la menstruación Se les va Después de los 60 65 años O sea Porque todavía Son muy fuertes ¿No? Entonces Hacen esos cambios Padrísimos O sea Y con esa conciencia Y ahí metidas Y hacen Hacen magia Exacto Lo haces magia Dejas tabús De que es malo Eso también lo había escuchado De tribus Ancestrales En las que en la menstruación Se les daba La oportunidad De que salieran De la tribu Y se fueran A las carpas rojas O con las abuelas En donde Se supone que cuando estás En menstruación Estás en tu lado De mujer sabia Entonces Por eso es el tiempo De escucharte Por eso si tu cuerpo Te dice Algo calientito Tómate algo calientito O sea Escúchate Porque estás en la época En tu En tu transitar De mujer sabia Y se hacía así Dejaban a los niños Y se iban con las abuelas Y vivían sus lunas rojas Tranquilas Y adquiriendo sabiduría De las abuelas O sea Más que tranquilas En cierta armonía La tranquilidad Al contrario O sea Hay que aprovechar Toda esa energía Para ser creativos Bueno creativas Sí la verdad Esas son de las cosas Que me encantaría Que también Hicieran por ahí Ustedes Y les enseñaran Porque Es que se está desperdiciando Tanta energía Exacto Tanta energía femenina Si fueran conscientes De la magia Que tiene tu menstruación Que energéticamente Con tu menstruación Puedes proteger tu casa Que tú Con tu menstruación Puedes sanotrir Tus plantitas Y tus flores Que con tu menstruación Incluso puedes hacer tinturas Para sanar a tus hijos O sea Tiene tantísima medicina Esas ya son otras cuestiones Son otras cuestiones Que no les recomiendo ¿Verdad? Pero sí No les recomiendo Pero es muy buena Es muy buena Aquí se trata De honrar De conocernos Y pues De escucharnos Y darnos este regalo De amor Así es Chicas Pues escuchen su cuerpo Y aprendan Aprendan Lo hemos dicho También aquí La energía femenina Es muy fuerte Úsenla Para su bien Para su crecimiento Para su evolución No en No para No para Estar detenidos Sagrados masculinos Por favor Sí Ni menos en Manifestaciones estúpidas Que hacen Sí, sí Recuerda que La persona Hombre o mujer Que ejerce Libremente Su sexualidad Es una persona Libre Que difícilmente Lo van a A encuadrar A meter O a dominar O a traer de borrego Exactamente Una persona Que ejerce Libremente Su sexualidad Va a ser Una persona Libre Así es Ok Es a partir De equilibrar Nuestro femenino Y masculino Sí Sí, sí, sí Es parte de Sí También digo Que es un acto De amor propio No tienes que someter A nadie Si te das amor Vibras en amor Y entonces llega Un sagrado masculino En ese equilibrio Y te sostiene Con amor Y lo contienes Con amor Así es Y todo fluye En armonía Y en plenitud Como debe de ser Exacto Werner dice Es correcto Luna nueva Mestración Ver mundo interior Realzar espiritualidad Introspección Todo eso para bien Crecer Y limpiar Y dejar ir Así es Werner Así es Pues ya mira Para la próxima Para que no escribas tanto Pues ya vente hombre Bueno Bueno Pues tristemente Ya se nos está terminando El tiempo Este Algo que quieras decir ¿Hay saludos Brisa? No Ah bueno Algo que quieras decir Para despedirte Pues que se den la oportunidad De vivir este retiro Para aprender a escuchar Y a observar nuestro cuerpo Porque Me incluyo La mayoría de nosotras Te sacamos la vuelta Sí Entonces Pues Si les late Hacerlo con Hay tu nombre Perdón Janet Con Janet Pues háganlo con ella Y si no Hay muchos círculos Así es Muchas más mujeres Adelante Lo ideal es que se Atienda ¿No? Que Volteen a verse A sí mismas Igual los hombres Volteen a verse a sí mismos Y comiencen a hacer las cosas Por y para ustedes Invertir en ustedes Es lo Lo ideal Sí Y si les da miedo Háganlo con miedo Pero háganlo Sí Exacto Sí Jorge Algo para despedirte Ahora que viniste Diviértense Ya saben que Lo mejor es Hacer Lo que más te guste Pésela a quien le pese Haz lo que tú quieras Amén Por eso Este Pues Janet Puedes repetir otra vez Tus redes Tus teléfonos Y también Comentarles Bueno la fecha Del evento Y algo que quieras Para que quieras Comentarles Para despedir Ok Pues las invito Les doy la bienvenida A todas las mujeres Que les haya resonado El corazón Con Con todo esto Que platicamos hoy Al retiro Mujer Espiral Conectando con tus Cuatro elementos Veinte Veintiuno Y veintidós De marzo Nos vamos a Ferrería De Tula Jalisco Salimos de Guadalajara Del centro holístico Casa Aramara Que está en Circunvalación Trece noventa y siete En la colonia Circunvalación Belisario Mi teléfono es El treinta y tres Quince treinta y nueve Ochenta y cuatro Catorce Y pues son bienvenidas Todas Para mí es un placer Poder compartir Y pues Es lo que queremos Que despierten todas Que hagamos una conciencia Pero una conciencia Llenita de amor Que si se puede Que no es un sana sana Pero si al menos Un trato que Que nadie más Lo va a hacer por ti En ningún aspecto Entonces si no lo haces tú Si el cambio no lo inicias En ti No va a haber transformación En ningún lado En ningún aspecto De tu vida Entonces pues bienvenidas Y pues muchas gracias Por la invitación No gracias a ti Por haber venido Este Yo te había preguntado Las edades porque Perdón Este Quería que las personas Vieran Las mujeres Y los hombres Por igual Que vean Que al final de cuentas Nunca es tarde Para recomenzar Nunca es tarde Para voltearte a ver La sanación Ahora sí que Tú la tienes En Si no en tus manos Bueno si Si tienes un celular Si la tienes en tus manos La información Para encontrar la sanación Para ti O sea Nunca es tarde Para recomenzar Lo más recomendable Como siempre Es Soltar Y fluir Si sueltas Vas a comenzar A vivir una vida libre Así es Y si fluyes Vas a comenzar A vivir una vida Feliz Y en plenitud Entonces Pues eso es lo ideal Soltar Y fluir Y este En el momento No importa la edad Que tengas En el momento Que te llegue La necesidad De voltear a verte Para sanar Hazlo Y no importa Como dice Jorge O sea Que no te importe Lo que digan los demás Lo vas a hacer Por y para ti Para que tengas Una vida mejor Una vida sana Una vida Que a lo mejor Hace mucho tiempo La has deseado Y por miedos O por X razón No la has tenido Por el que dirán O por el que dirán Entonces Pues suelta y fluya Esa es la clave Según yo Este Y bueno pues Les agradezco a todos ustedes Gracias por estar aquí Gracias Te deseo mucho éxito En tu evento Muchas gracias Este A ti Ya lo sabes Te deseo mucho éxito En tu simnosis Gracias Yo siempre me éxito Bueno yo decía Del otro También Bueno pues Este fue su programa Despertares Ya saben Mi nombre es Guillermo Rave Para los que me conocen Y para los que no me conocen Pues también soy el mismo Guillermo Rave Este Denle like A la página Despertares Ahí nos encuentran Ahí encuentran todos los programas También Que hemos tenido antes Y pues bueno Es un placer haber estado Aquí con ustedes Y el próximo miércoles Nos vemos en punto De las cinco de la tarde No se lo vayan a perder Se portan bien Muchas gracias Si se portan mal Pues se invitan Fue un placer Y casi un orgasmo Estar aquí Gracias Hasta luego Bye Que hay muchas mujeres Que no saben Que es el orgasmo todavía Si verdad Dios Dios Que triste Pueden acudir a consulta Vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.